Más bien, estamos del nada más por acá. Ahí mejor creo, no sé. No debe perder mi racha de 18. 18 vergazos le van a caer si sigue hablando estupidez Splash. Eso sí le digo. Eso sí lo puedo asegurar y todo. Voy a quitar un chat de Kik. Total ya ni siquiera utilizo Kik yo, güey. Vamos a ver. 58, güey, puta. Puta enfermo, güey. Por decir mongolás. Pero decir mongolás es mi brete aquí. ¿Y? Según sé por eso no lo pueden quebrar. Hay arañazos en la mesa. Me preocupa Morgana. Es cierto, el hijueputa gato se fue, güey. El hijueputa ese se largó, güey. Dormir, sí. Dormir, sí. Como una fútz. Como el tipo que está en la lista. Parece que han roto las ventanas de su oficina. ¿Qué ha pasado? Qué miedo. Vale, verga que se haya ido. Vale, es que ese es puto. Es alabar. Usted es una puta. La popularidad sigue subiendo, un vergaso. Con respecto al nuevo objetivo. Mi hermana me ha dicho que su novio ha recibido un aviso. ¿Por qué no envías una solicitud de los darones fantasma? Tenemos que ir a la... A la hora de esta. Este lugar es un asco. Mi jefe es lo peor. Se dedica a hincharme a horas extra cuando él sale a las 5 en punto. Ojalá el darón fantasma abrace. O abrace su magia en él. Eso no quita que David se cagó al 1 vs 1. ¿Qué vamos a apostar? ¿Qué van a apostar? ¿De qué? Solo por qué Allen no ayudó. Madre, excusas, playa. Es increíble como el presidente de Kumura Futsi. Como si fuera... Como si no fuera un hueputa, el Madre. Y ya está. pronto lo sabremos, este madre es lo que sabe ya va andré a decirle que sí, que es de twitter real madrid, que sí que deje de leer el marca oh, entonces eso es por eso que se llama Big Bang Burger, Big Bang es la lengua de espacios, ¿sabes? no necesariamente, entonces el concepto detrás de la marca de la marca viene de la CEO mismo el espacio, ¿no? qué emocionante mejor estaríamos capaz de respirar una vez que llegamos ¿están todos listos? estoy activando ahora a la mierda no jodas, se metió el hijo de puta este también a la grandísima puta pero noto que se ve como raro esto, no sé por qué ¿qué ahora? si está a 4k, no sé por qué no noto raro, señor Héctor le veo, sí, 4k ¿por qué se ve? el presidente Okumara debe estar en guardia con todo lo que ha estado en las noticias ese maldito, es solo causando más problemas para nosotros ¿por qué no es una puta? callate, Andreu, ¿sabes lo que es? es un playo, eso sí que palacio más pichudo, ¿eh? oye que mona ande por aquí, ¿no? vamos a buscarlo pero el otro maldito entró también ¿esto qué es? me da que es una palanca para el ascensor y ya debería funcionar, en serio, vamos a lo hacer aquí no es para tanto la verdad es que tenerla con nosotros me tranquiliza, vamos a probar el ascensor ok esta mierda ah, estos son los tesoros de aquí esa puerta está cerrada y todo ese ruido así van los empleados tú debes adherir a tus cambios si no te gusta, si no te gusta tú puedes quit pero, tú no te vas a preguntar con la insulina ¿qué es lo que dicen? ah ah ¿es así? ¿no? No me digas. Vamos a buscar más allá. ¡Diammit! Seré sin un mona, hay que encontrarlo cuanto antes. Aquí explotan también Plashville, en todo lado explotan. Pese a que le toque gretear para que vea. Todo esto está como que súper despejado, tipo sí o sí, paso por aquí seguro, segundo. La puerta está cerrada, tenemos manera de abrirla. Realizando conocimiento biométrico. Ah, me cago en la puta, ¿eso qué quiere decir? Error de autorización. Solo sucederá el paso al personal registrado. El tema de seguridad no va a dar problemas. El tema de seguridad no va a dar problemas. Ah, eso es la otra madre. Quien entró con Morgana. Suave, pero esa era la otra persona. Espera. ¿Es la persona que Madarama y Kaneshiro habíamos hablado? ¿Entonces, ella es la razón por la que todas esas personas van a morir? ¿Era era una chica toda la vez? ¿Estás la persona que nos ha seguido? ¡Dale algo, maldita! ¡Mua ha 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 ha! ¡Y no hay ningún entendimiento! ¡Mona! ¡Estás bien! ¡Llevo tiempo no se vea, Panther! Uh, no ha sido tan largo. Si viste por el tránsito, deberías simplemente ir a casa con tu cabeza entre tus pies. En realidad, estábamos buscando a ti. El tránsito será tomado por mí. Y este... ¿Esto es el tránsito de la belleza? ¿El tránsito de la belleza? ¿El tránsito de la belleza? Te daré que ella también es una persona de la persona. Mi nombre es el tránsito de la belleza. ¿Era realmente se llamó así? Toda la tensión que estaba en el aire ha salido de la puerta. ¡Nos vamos a tomar el tránsito! ¿Ona ya ha dicho eso? No te hablas. No eres cualificado para ser fíjidos de la belleza. ¿No entiendes lo que significa ser fíjido de la belleza? Un fíjido de la belleza admirable es... Sí, digáles. Tú, ¿qué crees que significa? No, 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 no. ¡Sí! Eso es... ¿verdad? ¡Hm! ¡Claro con el chit chat! No, 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 no. Viste todo el camino aquí solo para decir eso. No lo sé. No hay una reflexión. Vamos a tomar el tránsito. Ya has dicho eso. No tenemos tiempo para conversar. No hay punto, no se abrirá. No nos desestime. A la mierda. Aquí vienen. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos que ir! Nos reuniremos luego en nuestro lugar usual. ¡Vamos rápidamente! ¿Qué? ¿Una cara? No sé. ¡Oh, hola! ¡Bien que estás cansado! ¡Ah! ¡Esto fue bastante raro! ¡No me sentí como esto, desde que... ... me desperté a mi persona. ¿Qué has estado mirando todo el tiempo? ¡Para, solo no quería estar aquí y esperar! ¡Oh, perdón! ¡Ah! ¿Por qué están disparando solo para yo? ¡Ah! ¡Es todo porque la princesa, la belleza, la leycina, abrió esa puerta! ¡Ah! Esta puerta, probablemente, tuvo una biometría electrónica. ¡Ah! ¿Cómo se hizo abrirla? Me preguntaba quién esa chica podría ser. Nos dijimos que es una persona persona, ¿verdad? ¿Crees que es cierto? Bueno, parece que se parece una persona. ¿Mona nos perdió? Me gusta también creer en eso. No creo que nos perdió. Si tuviera, sería más sentido para él directamente nos perdió. Como expulsar nuestras identidades. No tiene como revelar nuestras identidades. Considerando su tono y la física, ella se ve alrededor de nuestra edad. Me siento que la he visto en algún lugar. ¿Escuela, creo? Espera, ¿qué? ¿Qué? Pero, ahora que te mencionas, me siento que también he visto. ¿Está una estudiante de Shujin? Me siento que eso es lo que pasa. Ella tiene una masca, después de todo. El registro en la sala de estudiantes tiene fotos de cada estudiante. Vamos a verlos todos mañana. Si pudiéramos descubrir la identidad de la hermosa, eso puede ayudarnos a recuperar contacto con Morgana. Futaba y yo deberíamos más probar en Okumura Foods, entonces. Lo mejor sería que investiguemos cómo deslizamientos de deslizamiento mental son conectados con ellos. Vamos a deslizarlos. Y no me dejan decir nada tampoco. Las cosas están empezando a poner calentitas por internet, la peña no para darle caña a Okumura Foods. Al parecer han estado usando en secreto ingredientes importados de baja calidad. Además, han despedido sin motivo a los empleados que sospechaban de Okumura. Eso suma a la misteriosa muerte del CEO de una empresa rival. ¿A qué viene esto de repente? Se va a armar una buena. Pero no acabo de entender cómo empezó todo. La gente nos ha estado reclamando. ¿Creen que deberíamos castigarlo lo antes posible? Entiendo cómo se sienten. Bueno, sí, en esos restaurantes servían cosas verdaderamente peligrosas. Pero eso no era así tan solo hace unos días. Eso no era así hace tan solo unos días. Puede que alguien haya dado el chiotazo de dentro. Pues más razón para darle para el pelo Okumura. Pero sabemos si no es cierta que toda esa información es veraz. Sea como sea, hay que hacer algo con Morgana. En fin, nos vemos mañana, ¿ok? Eh, no puedo salir. No puedo llamar a... ¿Quién andaba ya, ladrona? Debería acostarme pronto para investigar mañana. Si no, me deja hacer algo aquí. ¿Quién es algo? Si no, no me deja hacer ni verga. Guaputajo. ¿Puedo hacer herramientas? Ni picha puedo hacer, güey. Irme a la cama así, dormir. No puedo salir a dormir. Creo que es como Kumura Foots. ¿Ha pasado algo? Los han denunciado. Parece que es una empresa muy turbia. Los denunciaron ya, a la puta. Si verdad es tan corrupto, merece ser un objetivo. Es el turno de los darles fantasma. Total, ya tenemos el palacio, digamos. Vistas a la fan, se ha ido. Como ahora está en lo alto de la lista. Se debe vivir como hamburguerer y eso porque... Se dice que tratan a sus empleados como la mierda. No pagan las horas extra y el trabajo es tan duro que un empleado murió. Ah, fue el que se cayó en medio de la vara, digamos. He oído que el que destrozó la entrada de la empresa fue un ex empleado cabreado. Corren rumores terribles sobre ellos. Parece que intimidan a la competencia. Justo ayer comí allí. Nunca me planteé cómo podría producir tanta comida tan barata. Espero que no metan cosas raras. Puro McDonald's. ¿Quién su sano juicio se pondría el nombre de Bella Ladrona? Apostaría que fue Morgana. A mí me parece raro decirlo, aunque te lo diga... Aunque te lo diga otra persona. Además, es mentira eso de que ella puede utilizar personas. En realidad no sabemos si efectivamente es mentira. Pero nunca la hemos visto usar una. No mires... Lo mires como lo mires. Sigue siendo una novata. Una vez la guardo. No creo que tengamos que preocuparnos de eso. No podemos tomarnos la chiste. Recordad que Morgana está con ella. Estoy de acuerdo, ¿sí, no? Van como mínimo un paso por delante de nosotros. Una novata no había podido abrir esa puerta. Es algo que han averiguado... Algo que nos... Es obvio que han averiguado algo que nosotros no sabemos. Tendremos que descubrir la identidad de esa chica mascarada. Es más, sabemos quién es. ¿Cómo que hay que descubrirla, güey? Sabemos quién putas es. Este malo. Pero ella es más joven que yo. ¡Ryuji! ¡No de manera! ¿Es la misma edad que yo? Se ve como amigo de mi papá. Volvamos a trabajar. ¿Por qué no tomamos un descanso? No, no, no. No, no. Es una sorpresa que nuestra concentración está engañando. Incluso es solo la estudiantes de mujer... Es van fácil de cientos de personas. Todos nos están empezando a mirar iguales a mío. Creo que realmente podemos encontrar una. Es alguien que es seguro. ¿Esta chica? Haru Okumara. Ni de lo nada. ¡Es la hija! No jodas. Es la única que tiene el pelo diferente. A ella no le ve como una amenaza. Supongo. Puede haber ya ido a casa por el día. Así que vamos a probar mañana. Voy a cerrar. Nos vemos mañana. Um. ¿Te parece estar interesada en el jardín? Si quieres ayuda. ¿En serio? En ese caso. ¿Si pudieras ayudarme a descargar esto? Los chicos realmente son fuertes. Gracias. En el peor de los casos le asignan otro repartidor. Um. Yo me identifico con Blanco. Usted debería identificarse más con Ryuji. La verdad. Haru Okumara, ¿correcto? La única hija de Kunikazu Okumara. CEO de Okumara Foods. Esta madre llega y la doc se ve acá. Jajaja. 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 the dead red dead Maria aching 근데. He had relationships a Tiere but, is у married. ¿Pero a Kechi también supuestamente se metió al Metaverse o no? ¿Pero a Kechi también supuestamente se metió al Metaverse o no? ¿Quién dice que no? El maestro fue de repente. Solo quiero a mi padre atender a sus crimes y ayudar a Monachan, que me dio la oportunidad de hacer solo eso. ¿Pero no nuestros objetivos los mismos? Sería mejor si trabajábamos... No, gracias. Lo haré con Monachan y él solo. Ella ha caído en un lugar muy duro. No sabemos quién es. Parece que su cooperación no sea posible. Vamos a consultar con los otros en nuestra próxima marcha. No deberíamos ignorar a Morgana. Estoy en casa, padre. Lleva a ellos. Eso es. Hacemos una prioridad. Finalmente me saco en la política y esto ocurre. Los guerreros fantasmas. ¿Hm? ¿La media te preguntó algo? No, no en todo. Um... ¿Qué es esto sobre los guerreros fantasmas? Parece que estoy primero en el foro de estos llamados fantasmas. Hola, Sofía. Uy, muy fruto. ¿Cómo anda? Bien perdido, dice. ¿Cómo que ya hace falta ganar? Comer. Salen 3, 2, 1. Ahorita sale así de puta. ¿Con ese hobby? ¿Con quién? Ah, lo está... Ah, qué hijo de puta. Está haciendo que ella ligue con un mae que es hijo de otro mae famoso. Un político, qué maldito mae. Qué asco mae. Me dieron de probar cocteles. Eso es mi trabajo mae. Quien pudiera tener trabajo así. Me caja en la puta. Todo esto es grupo de Okumura. Pero los grandes fantasmas, dejen que se vaya. ¿De qué sirve la lista? Acabad con él ya. Qué decepción. Qué clase de héroes son. A ver si envían ya el aviso. Me llamaron para eso. La que dice que no es alcohólica. He encontrado unos comentarios extraños en la web de Mishima. Nos dan las gracias por resolver solicitudes que no hemos completado. Probablemente sea solo una broma. Esas solicitudes sí que se han resuelto. Alguien más debe estar entrando en mementos. Probablemente Morgana, sí. Sí, de acuerdo. Y es seguro que va con una bella ladrona. Deberíamos investigar este asunto. Yo había pensado en persuadir a Okumura en el instituto, pero me está evitando. ¿Cómo vamos a investigarlo? Vigilaremos mementos. Como un detective. No estoy muy segura de cómo tomarme eso. Somos los balones tantas. Un método clásico, pero es una apuesta segura. Creo que es mejor que buscarlos sin un plan definido. Voy a hincharme aperitivos. En esta excursión no habrá ningún profesor para impedirlo. ¿Por qué no acabamos con esto de una vez? Hagámoslo mañana. Ok. Bretea tomando guaros y comer el nuevo menú. Pero el menú de dónde? Qué putas. ¿Qué dice? Si voy a mementos, podré verlos a los dos. No puedo hacer ni verga de por sí. Vamos a dormir. Bueno, voy a guardar primero. Voy a guardar seguido. Ah, del restaurante que ya habías trabajado. ¿Y cuánto le pagaron o qué? Sí le pagaron, por lo menos, me refiero. Es un poco raro que Kumura sea el más votado de la fansite. Quiero decir, habrá miles de empresas más que harán lo mismo. ¿Será que le habrán hecho la cruz por todos los elogios que recibe? Además, está empezando a surgir un huevo de rumores raros sobre su empresa. Como lo de que les pasen tantas cosas a sus competidores. No me digas que te traga esas gilipolleces. Seguro que es coincidencia. Era un trueque. Ah, o sea, no le pagaron. Tenía que dar mi imagen. Le pagaron con comida y con alcohol. Eso no es pagar. Vágame el favor. Eso es como cuando uno está breteando en un lugar y le dicen que el bono de la semana fue que le compraron pizza. No joda. Eso no es pagar. Eso no es pagar. Si me pagaron. Ok. ¿A qué huele una firafa? ¿Yo qué voy a saber, hijo de puta? ¿A mí qué me importa? ¿Cómo es esto? ¿Vos cansado del viaje? Soy jóvenes. Hawái no cuenta como viaje al extranjero. Está repleto de turistas japoneses. Seguro que pudiste hablar en japonés todo el rato. En las tiendas hablan japonés para convencerte que compres como si les fuera la vida en ello. Yo estoy ya muy acostumbrada, así que regaté un inglés. A ver. A ver cuánto inglés sabes. A ver. ¿Cuál es uno de los supuestos orígenes de la frase? Eh... Gatos que comen lenguas humanas. Yo quedo... Qué putas de eso. Gatos que comen lenguas humanas. ¿Qué es esto? ¡Bien! En el antiguo Egipto les cortaban la lengua a los mentirosos y se la daban a los gatos. Quizá tenga relación con el gato tiene... El gato de nueve colas. Pirata con el que torturaban a los prisioneros. Qué putas, weón. Un gato huele a un gato y un perro huele a perro. ¿A qué huele a una jirafa? Día jirafa, weón. Supongo. Hay un montón de dichos sobre gatos. Se vio bastante ese punto, supuestamente. Malparío Morgano. Una macheteada. Si no, lo vamos a quebrar ahorita, weón. Gato tiene nueve vidas, por ejemplo. Por eso se cree que los gatos sobreviven a cualquier peligro, por muy mortal que sea. Hay que quebrar a ese hijo de puta de Morgano, weón. ¿Qué se cree? El playazo ese. En YouTube, por cierto. Bueno, morco. Es que en YouTube el directo está a 2K, weón. Esa es la vara, weón. ¿Qué tal, morco? Es una locura que toda la gente que quiere... Toda la gente que quiere que despertemos el corazón del CEO de Okumura Foods. Bueno. Ha hecho... Ha hecho un huevo de cosas turbias. Parece que todo el mundo espera que le bajemos los humos. Hay que hacerlo. Me apunto. Claro que sí. Dejando todo eso de lado... Dejando eso de lado, ¿todo el mundo recuerda el plan de hoy? Sí, lo es. Momentos. ¿Crees que van a aparecer? Tenemos que esperar hasta que lo hagan. En serio. ¿No podemos volver hasta que hagamos las cosas con Morgana? Seguro que aún. Espero que tengan razón. Ok. Hanko, ¿qué mierda se pone que es esa pregunta? ¿Qué mierda se pone que es esa pregunta? Ya lo sé. ¿Y por qué estás diciendo eso a mí? Necesitamos estar preocupados de la hermosa de la hermosa. Así que estamos haciendo una hermosa aquí. Deberíamos estar listos para la larga. ¿Y si se hizo malo, no? ¿Se emputó con Ryuji? Porque Ryuji es un estúpido y se le cagó y se fue. Deberíamos tener un problema. ¿Puedes mantener eso? Adivar esa pensión. Te chicos realmente te bajamos mucho. ¿Tienes negocio con nosotros? ¿No se cumplen las solicitudes sobre la web de Phantom Aficionados? Incluso dejando comentarios. Sería mejor si no los aceptaste tan desgustablemente. La policía te desplaza en no tiempo. Si eso hubiera pasado, también nos quedamos en eso. ¡No lo deseaba! Lo que intenté, pero eso sería mi culpa. En realidad no soy tan grande con las máquinas. Estoy realmente desgraciada. ¿Por qué te disminuyen? Están diciendo que por nuestra razón. Debemos estar agradecernos. ¿Qué es lo que hay que hacer con nosotros? ¿Cómo volver al otro lado? ¿Por qué soy el que estás aquí? ¿Me necesitas después? ¿Eres vital para nuestro equipo? ¿En serio? ¿Ryuji? Lo siento también, Morgana. No tomamos tus sentimientos en cuenta. Señora Ana. ¿Todos? ¿No deberías usar los nombres de código? No lo decía realmente lo que dijo, ¿sabes? Quiere disculparme. Bueno... Es como... Fue mi culpa también. Quiero decir... No me importa si no eres humano o si no eres útil. Ay, Dios mío, Ryuji. ¿Por qué sos tan estúpido? Oh, ¿es cierto? Así que soy solo un poco de gato de gracia para ustedes. Estás tan lleno de vosotros, pero... ¿Tienes las habilidades para recuperarlo? ¡Túrgame a mí, entonces! ¡Vámonos, hermosa hermosa! ¿Cómo se hace? ¿No puedes hacer esto? No me pausa nunca volver a volver. ¡Dios santo, man! ¿Dios santo, man! ¿Dios santo, man? ¿Dios santo? ¿Dios santo, man? ¿Dios santo, man? Es muy bueno, Marco. Tipo, le diría que el combate es lo único que se me hace pesado, pero todo lo demás está demasiado bien hecho en este puto juego. La banda sonora, las cinemáticas que salen, la historia, todo, todo. Tenemos que ir por él y hablar las cosas. Ah, la puta. Pero mi puta es un carro, güey. No voy a dejar que me atrape gente como vosotros. Vamos a pelear contra Morgana o algo así. Nos meteremos a una furgo, pero es un poco arriesgado perseguirlo a pie. Así que te rindes pronto. Hay callejones sin salida por toda la planta. Si conseguimos arrinconarlo en uno, nos irá bien. Bueno, no fue fácil, arrinconar. Estás atrapado. Qué ingenuo, ¿de verdad crees que me habéis atrapado? Es que también soy estúpido. Cuidado. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera arrullado? Deja de quejarte y vamos a por él. Va a haber una pelea con Morgana de fijo o algo así, güey. Sí, las cinemáticas están muy bien hechas también. En sí, el juego tiene una estética muy única, creo yo, en general. No puedo pensar en un juego que se vea de una forma parecida a este. No me sirve chaterino. ¿Por qué, güey? ¿En qué le sale? Que este bien es el Persona 3 Reload. Yo ese no lo he probado, güey. La madre de la moto no se puede subir en ella. Es que solo sale para las ultis. Bueno, para cuando utiliza la persona, la madre. No sé por qué. Lo hemos alcanzado. Bueno, ¿quieres escucharnos? Silencio, no tengo nada que hablar con vosotros. Ok. Este paso no vamos a acabar nunca. Se quebró. ¿Qué ha sido eso? Vení de allí, vamos a echar un vistazo. Qué estúpido, güey. Se despichó solo, güey. El muy imbécil se ha chocado. ¿Estás bien? Qué estúpido, güey. El otro Morgana. Ah, no. Me vi en el bait, güey. ¡Qué picha! ¡Gracias! ¡Gracias, Morgana! Estupido. Oh, mi chiasco. Este era el Mike que mencionaba, ¿no? Pues los que quiero, no. ¿Puedes lo que hago ni eso? ¡¿Ahhh! ¡Haru! ¡Estos pequeños! ¡Estoy de huir! ¡ BABA! ¡Gracias! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No soy sin duda! ¡Quién! ¡Quién! ¿Quién es alguien? ¡No te cuesta, chico! ¡No te cuesta, Morgana! ¡No se puede ver el siguiente vez que nos ponemos en el! ¡No! ¡Lady! ¿Esto es la voz de Mona? ¡Hey! ¡No! ¡Esto no parece correcto para mí! ¡Por favor! ¡Lady! ¡Hokumara-san! ¡Mona! ¿Qué diablos estás haciendo a nuestro amigo? Desculpe por la discapacidad. Es solo un... ...cora de amor con mi fiancé. ¡No! ¿Qué? ¡Con mi prometida! ¡Tiene como 15! ¡Qué putas, Morgana! ¡No! 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 ¿Not! ¡No! 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 ¿Estás involucrado entonces? Eso no pareció como una pelea ordinaria. ¿No deberías hablar con tus padres sobre eso? Creo que sería útil. Solo diré que pedirle a su perderte. Incluso si significa que se sienta en la tierra. Parece que tiene sus razones. Me comí seis pedazos y quedé con hambre. Me pasa por el otro. Lo peor es que no están hablando de pizza. Al Chile. Literal Japón. ¿Cuál pizza? Por eso dije no están hablando de pizza. Que si no, ¿qué dije yo? Estúpido. A ver, a ver si se van mordiendo. Nadie habló nada de pizza. De hecho, dije justo lo contrario. Un cacho de pizza. Por allá qué bueno pedir pizza. Qué bueno una pizza. ¿Cuánto cuesta? Es que qué picha. Igual ya son las ocho y media, no creo. Qué uno escuchado. Vale, fíjala. Qué buena luz. Es una guia. Un caja. Son incontroladas. De крутarte diética. Algunos. Blue dicen que a sus mueres que van duro frio. Algo tiene una pizza a las muurguen la에는as. ar stool o cañadas en gente içinde en unё. A mi lado de las muertes. Porque no estás muridendo en la cama. No tengo un tramo conThere. Ana, lo entendí todo. Hacer esto porque mi padre está haciendo algo horrible, fue nada sino una razón superficial. La verdad es que yo no lo voy a hacer en una semana. En una semana usted ya lo va a dejar conectado ahí cargando un estúpido. Eso es irrelevante, weón. O así, weputa. De por sí, haga lo que haga en dos años ya lo va a tener hecho una verga y lo va a tener que cambiar. Vétero. A la primera vez pensé de esta tienda como una habitación temporaria hasta que regalé mis recuerdos. Pero no estaba haciendo ningún progreso en descubrir lo que soy o por qué nací. Morgana... Quisiera una razón de mi propia. Una razón de estar con los guerrillas de los fantasmas. No tengo a nadie que quiero salvar o ganar la recompensa. Alguien como yo no tiene razón de estar aquí. Por eso... para mí... esta tienda es... Vamos, diga. Puedes hacerlo. Es el único lugar que puedo pertener. Quiero estar aquí siempre. No, Morgana, más plagio. Ella fue refrescantemente honesta. Ha, ha, ha. Debería haber dicho eso desde los comienzos, jeje. Si te quedas conmigo, no hay que decir de qué tipo de problemas se va a ocurrir. Deberías ser segura de esto. Es un poco tarde por todo eso, ¿no? ¿No piensas? Claro que queremos estar con vosotros también. Uh... Entonces... Bueno... Estoy desculpa de que les he preocupado. Esto es donde me pertenece. Tomó que casi lo quebraran para que el hijo de puta pensara así, güey. Ya estoy listo para ir al chino a decir si acepta Apple Pay. Playa, pero usted sí sabe que en Android también está eso, ¿no? Está el Google Play. Sí sabe. En Android. Tipo. Digo, nada más. Pero me tiro para hacer... Vámonos juntos a ver. Estamos reformando nuestro dar y dar. Ok, perfecto. Y se... Y mejora el vínculo con Morgana también. Nivel siete. Ocho. Posibilidad de subir un ataque letal con un punto de salud. Ok. Consciente del Mago ha alcanzado el nivel ocho. Es como pagar con tarjeta. Es como ir a preguntar si ocupan... Si aceptan tarjeta. Sí. Literalmente. Tipo. Ellos no ocupan tener nada extra. Para... Para aceptar Apple Pay o... O algo así. O Google Play. En sus efectos. En sus efectos. Es la misma vara. Bueno, en el final... ¿No dirías que tu encuentro con nosotros fue destino? Es cierto. Encuentro. Pero no suena igual, Playa. Yo creo que hasta el iPhone 8 tiene soporte de Apple Pay. Así que no sea tan... No sea tan tierroso, ma. Hágame el favor. No sea tan tierroso. No sea tan tierroso. Vamos a continuar esto otra vez. Deja. Me estoy feliz. Quiere flexearle al chino que tiene un iPhone. Sí. El chino le va a flexear el carro del año. El iPhone 16 que ni siquiera ha salido. Pero el madre se lo robó de la fábrica. Eh... Y ya. Y le va a flexear que el chino tiene casa. Y que él no tiene que vivir en un bus. Básicamente. No sé. Hay que explicarles que Saru. También se puede ver que學 hasta adelante. Supongo que he vuelto, madre, pero por qué? Ah, que hijo de puta, no madre, tienen como una semana sin que no me dejan hacer ni verga, madre Juego más hijo de puta Putos todos, madre Dia libre, manda a juego que no me dejan hacer nada No me van a dejarme hacer nada Hijo de puta, no es lo que parece, no te preocupes No rompes su corazón, ¿vale? Así que, encontraste a nuestro bebé, y incluso lo tomaste Oh, no fue un padre o nada Yo soy la que tomaste a ti, pero ¿Qué tal? Te pareces feliz Ha sido un bebé, pero hay tantas personas Cuidado de ir a casa hoy antes de que sea tarde, ¿ok? Estoy seguro que tus padres están preocupados Trabajan por real en un chino, pero en realidad viven en residencia del extra pipi No, no, no voy a ir a casa Si mi padre suspeque algo Si no, no voy a ir a casa Si mi padre suspeque algo Si mi padre suspeque algo Si el padre suspeque algo Si el padre suspeque algo Voy a contactarte de nuevo, así que... Oh, bien ¿Puedes intercambiar información de contacto? Ok ¿Estás bien en tu propia? Qué bueno es esa mierda que están comiendo, ah No sé si es que tengo hambre o qué, pero... Qué bueno es esa mierda Qué bueno es esa mierda Con una pizza, madre, la puta madre ¿Cómo? ¿Cómo? No solo llegas tarde tarde Incluso quedaste tarde Sin permiso Pensaba que había sido claro sobre los amigos que elegís Padre, no son como... Tengo mis manos llenas con la compañía No causas más problemas para mí Hola Sí, está bien Vámonos Qué asco Qué asco Pídese un My Box No hombre, no tengo la plata Hola Tengo que discutir algo con todos ¿Puedes todos nos reunirnos? Sí, sí Ahorita Hanko dijo que había una promoción de 2x1 Pero es para que... Chino del Barrio Cambia de carro Cambia de carro Cambia de carro Cada... Cambia de carro Cada nada Y yo en el mismo local Pero hasta la... Hasta oficina tiene Digo... A ver cuánta plata tiene ese hijo de puta ¿Qué vamos a hacer con Okumura? Nadie quiere retirarse tras haber llegado hasta aquí ¿No? Claro que no Lo más seguro es que tenga algo que ver con la... Con los casos de desconexión mental Si no podemos... Sí, no podemos trozarlo por alto Además, nuestros fans esperan que lo hagamos ¡Fans! Pero si queremos hacer algo necesitamos la ayuda de Haru Vamos a hablar con ella Dijo que quería venir a charlar al Neblanc esta noche ¿Charlar de qué? Parecía algo serio Continuemos en el Nebl... Continuemos en el Neblanc andamos ahí Ok Uy Están haciendo que acaban con él de una vez por todas Los fantasmas no lo te frotarán, ¿a qué no? Seguro que lo harán Quiero ver... Cómo la culpa acaba consumiéndolo A ver qué no te dirán esta vez Era la laptop que se despichó y de la nada no ni 30 Qué putas, güey El veloz se despichó El veloz se despichó Tu situación actualmente va a cambiar también Si acepto una felicidad basada en la maldición de otros No, yo no seré mejor que mi padre Y... Nuestros intereses han llegado juntos ¿Puedes cooperar con nosotros ahora? ¡Claro! ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Qué? Tengo un montón de comentarios negativos en respecto a los fantasmas de los fantasmas de los fantasmas? Los nombres de los criminosos obvios están creciendo ¿Entonces por qué no se han actuado los fantasmas de los fantasmas de los fantasmas de los fantasmas de los fantasmas? 10 de octubre 20 días no sí casi que 20 días no un poquito más ahora su hija cómo puede tratarla como si no como si fuera un objeto no tanto no deben castigarlo 10 de octubre es la fecha límite pero en ti lo voy a este palacio a no ser que sea estúpidamente grande pero igual es temprano no quiero tengo algo para leer es para leer para ver eso me sube la destreza de fijo no sirve esa hora a ver una introducción puede mejorar la destreza encanto que es lo que yo no había subido eran los dos de abajo no era la destreza y algo más que no me acuerdo voy a leer esto para la destreza y la gentileza eran esas dos un mecanismo de relojería constituyen las bases del karakuri cintos muñecos te estás devorando el libro te voy a generar la guía para leer rápido ok ojalá mañana me pongan para hace rato no me dan la vara de tener libre en clase también de hecho ah bueno pero el lunes libre que es libre sin paciente por saber algo sobre el próximo aviso deberíamos enviarlo pronto si dejamos que casen a haru los ladrones fantasmas jamás volverán a levantar cabeza plan para despertar el corazón de okumura ha comenzado hazlo antes de la fecha límite ok de una de una no al palacio creo que vinimos todavía no entiendo qué pasó con Akechi porque Akechi estaba pasando por por donde estábamos entrando al palacio nosotros cuando entramos al palacio del maese de okumura y no sé si el hijo de puta antrobo en qué quedó no da señales de vida palacio 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 ruji vamos a hacer la donde van a reunirse ojo otro especial con ¡Oh! Eso totalmente suena como algo que hubieras llegado con, Yusuke. Claro que sí. Porque Anja tiene dos, tiene el de Morgana y tiene ese otro. ¡Oh! Pero, ¿qué si intentamos hacer esto antes? ¡Oh! Deberíamos definitivamente incorporarlo en el ataque. Nunca hubiera llegado con esa parte de mi propia. ¡Guau! ¡No puedo esperar! En realidad, quiero probarlo ahora mismo también. Y realmente espero que la estrella nos garantice esto. Está desbloqueado el especial de An y Yusuke. Filtrar ese palacio, ¿no? De uno. Ok. ¡Vamos! Vámonos. A lo que venimos. Otra vez no hubo problemas hasta el dispositivo de identificación. Vamos a empezar por ahí. ¡Vámonos! De una, entonces. Un momento. Un momento. Un momento. Yo también sé pelear. Dejad que me uno a los combates. Tu persona no es lo suficientemente fuerte para combatir. Déjanoslo nosotros. Si, si me llevo hasta Mae y tipo... ¿Cómo, cómo lo pregunto? Aunque no me la lleve, la Mae sube de nivel, ¿o no? Porque si no me la llevo y que vaya subiendo de nivel con las peleas. Entiendo que me la tengo que llevar para que suba, ¿verdad? ¿O no? Por eso no hace falta. ¿Quién era este Mae? Quita a cabo. Ah, el Yusuke. A Wakami ya en nada está en nivel máximo también. Me llevo a la Mae. Ah, no me dejas, Morgana. Sería peligroso que lucharas ahora. Oh, Morgana. Más playo, mae. A ver qué tanto aguantan estos bichos. Voy a ir con la persona rota. Uy, está bichuda. Ah, bueno. Debilidades y co... Tengo una vez psicokinesis. ¡Muy bien! Cuando yo entender a ti, yo prestaré mi poder. Es triste. Bueno, sensato, este es el territorio de nosotros. ¿Por qué tú seguir viniendo aquí? Lo siento. No, no le sirvió. La semana siempre está tratando de expresar las cosas en palabras vacías. Tener miedo de morir ahora y de repente tú puedes reírte de mí sin querer. Ante tú tener algo que perder y no saber lo importante... Desear hasta después de perder... ¿Qué? ¿Qué dijo? Tranqui, te voy a matar ahora. Yo voy a dejar una cosa clara, yo no suplicar por mi hijo, yo he dispuesto a aceptar mi muerte. Ah, bueno, ya, ahí está. Ahora... no, madre, ni vi el nombre, güey. Qué puta nombre más raro. Ara-ja-va-ki. Qué puta... Qué puta... Yo creo que era de nivel alto, ¿no? ¿Por qué salía en rojo? Ok, no sé por qué empezó esta madre el ataque. Qué puta, todo lo falló, güey. ¡Ojo! Especial. Pero ¿por qué no hizo el otro? ¿Por qué no hizo el otro? ¡Por supuesto! ¡Qué maestro! ¡Mi alma! ¡Mi alma! ¡Inclusión! Ah, yo está en esa cochinada, no la quiero ver. ¿Por qué no hizo el otro? ¿Cómo selecciono el de Anne? No me sale nada. Entonces ahora le da los dos. No puedo prestarle mi poder a cualquier matado. Ok, mira lo que has hecho. Me has derribado y mi reloj se ha roto. Eh, perdona. Es lo que me creo que lo voy a ver. ¿De verdad crees que alguien como yo llevaba el reloj? En vez de matarme estás hablando conmigo. ¿Qué pretendes conseguir? Sí. No sé si podría ir con la presión. No sé si me hagas algo de cambio. Ok, perfecto. Ya tengo esto. Es Carabia. Me decía que se llamaba. O algo así. Ah, no. De Carabia. Esas qué niveles son. Porque luego estas las tengo... Las tengo que fusionar. Para eso las estoy sacando. Las soy putas personas. Ah, la puta. Son buenos niveles, güey. No, no, no. Quiero ver. Estadísticas. Puta, no es tan mal, güey. De daño ni nada. Eso sí los voy a quebrar. No sé qué se va a hacer. No olvides este sentimiento. Buena trabajo, todos. Nivel 36, oh. Ok. Ay, Dios. Puta, hay un ataque. Un ataque llega tallado. Va a volárselos. Estoy dándole vueltas la otra vez. ¿Esto qué? ¿Esto es un plato volador? A mí me recuerda a un pan de hamburguesa. Recuerda. Ah, es cierto. Recuerda. Estamos hablando de Big Bang Burger. O sea, no es con seguridad si seguimos adelante. Ok. Aquí era donde no podíamos pasar. La puerta en cuestión. Yo me encargo. Ok. El carro biobéctrico ya no sirve para nada. Su familia está de nuestra parte. Ok. Ah, el Rigi dice que es un estúpido, más loco. Por eso solo lo blanco o la pone, ¿sí? El Rigi dice que es un estúpido, más. Es impresionante lo de este, más. No, porque no es canon. Las relaciones no son canon. Ojo, ahí está. El playo ese. Son dos personas en el mismo palacio. Bueno, dos objetivos. Dos sombras. Puta, que no se ha hablado. ¿Recuerdas lo que te expliqué antes? ¿Tú quieres decir sobre la cosa cognitiva? ¿Qué estás hablando? ¿Recuerdas lo que dije antes? Que me haría lo mejor para ti. Esta es mi respuesta a eso. ¿Están esos... ¿Tienes relación en la vida de Jerby no son canon y por eso no se da cuenta que le dan vuelta? Es correcto. Es correcto, man. Qué puta delicia el stream en YouTube. Para eso está. Porque ahí se puede ver a más calidad. Justamente eso. Solamente para eso está. Incluso este juego que no tiene... Tipo, que no tiene tanto movimiento, que ni siquiera ocupa un bitrate muy alto. Pero en este puta juego yo creo que si no está un vergo. ¿Qué pasa? Señor Okumara. No necesitamos una chica que ha sido sojada por cerdos. Si no te hacen algunos compromisos. No puedo introducirla a mi padre. No necesito ser tu esposa local O tomarla como tu amadora O lo que sea que deseas Muy bien Lo que sea que deseas Que asco Yo fui creada bajo esta compañía Yo hasta acepté un maravilloso para ti Esto no es lo que discutimos Padre, ¿quieres que me sea ese hombre Solo para satisfacer tus propias ambiciones? ¿Por qué prensa? You should be overjoyed That you're fulfilling your role As an Okumara daughter This is the only value you've had Que asco, man También, si es en la hora De poner el streaming por dos Creo que ya está menos delay Que con Twitch Creo Que puta la transición Aquí se va a transformar la persona Esta madre Pero si Ahí va Ahí va Freedom Freedom For you Must Demete From Betrayal If you still yearn for it now Then you must not air Now tell me Who shall you betray? My heart has been set You should know Yes, that gaze I can finally display my true strength I am thou Thou art high Let us adorn your departure into freedom With a beautiful trail Whip Jesus Farewell, dear father I am no longer your subservient puppet Then so be it You are worthless Hmm Deal with them How you wish You poor thing I'll tell you Until you break I don't expect you To come to reason at all Uh-huh You should have just told you This from the start Ass hat We are the phantom thieves Here to take your bribe I have no intention to talk to you For the sake of changing my phone Super cerca del final Jerby Sufiera usted Que pecado Horrible All right Let's do this Time to pummel this Gummy jerk Según este man Es en serio Jerby Es en serio Vea Llevo 61 horas Brian Me hacen falta Perfectamente Otras 40 Pero Perfectamente Daño leve Por arma A los tres enemigos A los enemigos Tres veces Debe dar daños Este A ver Que tal Ojo Es débil A la vara Esta Vamos El relevo Y voy a quebrarme A los otros dos Hijo de putas Hijo de puta Me quebrá El otro Mad También Tengo menos delay En youtube Es lo que yo dije Playu Tipo Si usted pone la vara Por dos Para que haya menos delay Y luego ya Cuando se pone normal Hay menos delay En youtube Que en twitch Creo Es casi instantánea La vara La vara esta 30 minutos Si antes era exagerado El delay En youtube No tenía sentido Elimina la resistencia eléctrica De todos los enemigos Eso no está tan mal ¿No? Creo yo ¿Cómo le hace? Danza Raku 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 Kaja Antes de No sé Ni qué es eso Oye puta Nomás Esa guitar Ya 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 I did it I did it I did it Mono-chan What were you saying About her persona Being weak He disappeared Is that okay Are you sure You taught her how things work in here La cara de De Morgana What's the point If she doesn't get it Don't worry Cognitive beings Have no correlation To their real world Counterparts You'll see when we get back I guarantee He will be okay Then he's not dead That's right Dude Does this mean We got a new teammate Good to have you Uh Charity has a codename You can call me Noir 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 It means black in French I'd like to be a heroine of justice But the phantom thieves are on the darker side of the law I chose the name Noir to remind me of that There you have it As long as she's into it She created quite an elaborate backstory Noir I like it It conveys a dignity that won't bow down to others As well as a rebellious spirit towards society Thank you Don't let your guard down Noir Our trip through the palace Doesn't end until we steal the treasure after all Yeah Yes sir Someone's talking all big again Tamalín is safer también Gracias por los retweets Sigamos Okay Espere No tengo muchas gan... Ah bueno no Yo he hecho como 10 gansoas No creo La última vez Algo debo de tener Oh Oh Mano Mano Que pichusas Esa hora Mano Wow Look at that I can smell the treasure over in that direction It's probably in that building Hmm That seems quite far off It is difficult to ascertain the shortest route there as well We just have to keep going on whatever path we find for the time being Let's go Okay Okay Un toque mas ya En到 ¡Gracias! 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 ¡Haz un gol topando! Se me olvidó que uno podía atacar usando el gancho, no me acuerdo con cuál era, que uno podía hacer eso, tipo no me acuerdo qué fue lo que me lo desbloqueó, y mirá, se quedaba ni picha, güey, no lo puedo pegar así, ya sé, fue puta, el de fuego sirve, sí, con el de fuego sirve, con todos los ataques que le pegué se hicieron daño, los estupios, tengo que conseguir la armadura de la maestra también, Bien, ah, ahora, espere, ahorita la madre, sí, ahorita la madre anda, eh, ¿dónde se veía eso? Objeto, ¿dónde mierda veía eso? Ah, equipar, eh, puta, no, claro, no tengo nada ahorita, no, no, bueno, tampoco va tan mal, ¿Cómo van los otros? A ver, supongo que luego del palacio también me desbloquean mejores armaduras y mierdas así, Lugar adecuado es del que continuar, mira, pero este no, no, no se distorsiona, digamos, como los otros que salían algo en específico o algo así, Tengo que tener una sala así, la habitación, Necesitamos anudar otra vez, No, esta no tiene reconocimiento biométrico, pero quizás sea difícil abrirla desde aquí, puede que tengamos que buscar un servidor o una terminal que para colarnos, así que un servidor, esto, ¿qué? Esperen, para quebrarme este bicho, Una terminal, weón, Que pichazo de daño de más hace con la mierda de esa. Que pichazo de daño de más hace con la mierda de esa. Estoy ciego. Capaz estaba ahí mismo y no la vi. Pero de aquí nada más está la habitación segura, ¿no? Ah, vea esto, ¿no? Ah, no, esto era un cofre. Ah, huevón. Se me olvida que no puedo hacer estas mierdas. ¿Qué? Puta, aquí. Controles de la terminal. ¿Es posible que esto sea una sala de servidores? Atentos, vea, ahí va la madre ya. Con esto creo que he abierto unas cuantas puertas y tengo un mapa del sitio. ¿Ok? Nos facilita mucho el avance por el palacio, ¿verdad? Pues no sé, nos queda mucho por delante. Los barracones, la fábrica, las zonas de escotillas. Son muchas zonas. ¿Y para qué es esa fábrica? Para hacer hamburguesas. Hay otro archivo en el sistema que me pareció interesante. Se llama Proyecto Fuga Utopia. Dentro había como unos planos. Sea lo que sea que esté tramando es gigantesco. Parece que no solo hacen hamburguesas. Fuga Utopia. ¿Alguna idea a lo que se refiere? En cuanto robemos el tesoro y este sitio desaparezca igual andando. Fuga Utopia. Más que seguramente vive una otra vara rara. Que se yo. Entonces no me extrañaría. He revisado el mapa pero hay para ver. ¿Qué? Hue puta. Hue puta. Hue puta. El tesoro está aquí. Hue puta. Huevón. El chiquitillo, el palacio. Ay, ya vi. Me cago en la puta. Hue puta. Se pasaron de picha. Vea, aquí hay otro ascensor. ¿Dónde me lleva? ¿Por qué hay dos? El otro está detrás de una puerta biométrica. Ah, no, el sur. ¿Lo puedo usar? Ok. A lo mejor se en otra planta. Volvamos más tarde. Ok. Supo más adelante, supongo. Pero que se ponga a ella. Sigue sin abrir después de lo que ha apañado Oracle. Este capullo no se fía de nadie. Es cool. No pasa nada. Mi padre carga con la culpa de unos delitos horribles. Y vamos a pararle los pies. ¿Aún tenemos que pensar en cómo salir de aquí? ¿Se te ocurrió algo, Oracle? No es una cerradura normal ni biométrica. Creo que eso lo admite empleados de cierto rango. Como poco hay que ser director jefe para pasar por aquí. Ah, me estás diciendo que los robots tienen cargos y rangos. ¿Y qué hacemos? Probemos una intercambiación. Tarjeta de empleado. También autoriza la entrada en la empresa del mundo real. Bien pensado. Seguro que es eso. Pues decidido. Vamos a buscar un empleado que... Ah, la re puta madre. Pensé que era quebrarse un robot y de ahí lo sacamos. Ah, no, sí. Sí, sí es eso. Ok. Ahora entonces sí puedo ir para abajo, ¿no? O justo convenientemente. Ahí vamos, sí. Ahí vamos con John. Necesitamos las identificaciones. Aún no. Si descubrimos de dónde vienen, quizá... Debemos con más empleados. Así no. Ay puta, pero está la comida aún. A ver. No nos gustará tanto ver con un director jefe. Vámonos por allá. Dino, hay que hacer un tiempo fuera. Para comer. Un momentazo nada más. Mal. Al final toda la mierda que te esté ayer no sirvió para ni piche. Estoy con el procesador haciendo el directo en YouTube otra vez. El de Twitch por algún motivo está consumiendo el 70%. Y creo que sé por qué es. Pero ya, al final del directo pruebo. Al final del directo pruebo esa vara. Porque no tiene sentido, güey. Tipo, streamar en YouTube a 2K, 30K de bitrate, consumía alrededor del 40%. No tiene sentido que se consuma tanto. ¿Por qué? Porque la salida de Twitch está con... Está escalada. Tipo, no es... Tipo, al estar en 1080 yo tengo que hacer la vara de escalarlo por medio del OBS. ¿Me entiende? Tipo, al estar en 1080 yo tengo que hacer la vara de escalarlo por medio del OBS. Tipo, no sé cómo solucionarlo en verdad, pero... ...puedes solucionarlo de alguna forma. Porque no tiene sentido, güey. La de banco también. No le encuentro la lógica, digamos. Quiero probar algo también. Entonces, yo desactivo eso. No, es que consume lo mismo. La carga es la misma. Incluso cuando pongo la vara a grabar, la carga no aumenta. Tipo, voy a probar... Voy a probar hasta... Y, Staefer, pero ya hay playo. ¿Por qué se huele rando? Pero... Pero... Pero playo. Top 3 mis clicks, playo, pero de ahí. Ahora cuando termine el directo... Bueno, cuando ya vaya a terminar el directo... Voy a probar a apagar directo... Quitarle la salida escalada... Y lo vuelvo a prender. Para ver qué tanto afecta eso. O si no, pruebe un... Me hago una cuenta random de Twitch y ya está. La vara táctil sin culpa, precisamente... Ah, está en la ala ahí. ¿Qué fue la vara? Pegó la ala ahí al tele. Ok. Ah, en la laptop. ¿Y la juego al tele o directamente de la laptop? Puta. Ah, está el chaturino. Ah. Ah. Se imaginan que el directo de Twitch se pone a 2k Si lo veo sin tocar nada La cagada sería el beat rate A 2k a 8k digamos Estaría loco Había un maje que yo me acuerdo hace años Que saber cómo se me ha configurado el maje Que yo me metí al directo y salía a 2k Pero maje que hacía directos de zombies Yo creo que el maje directamente No puso la salida escalada en Twitch Y ya está Que si no Twitch explota creo yo Ni idea Es el maje de Andreu Es que vea es esto Es esta vara Ve esto que dice aquí Cambiar escala de la resolución de salida Y sale lanzos 36 muestras Muestreos o no me acuerdo Es que lo estoy viendo del OBS Que tengo el HDMI cambiado Y aquí dice 1080 Esto es para Twitch Esa es la vara Pero hijo de puta Otra vara que se ha puesto Que maje no sé hasta qué punto Ustedes lo notan No creo que se note tanto Pero el audio es el doble Tipo el beat rate de audio Es el doble en YouTube Que en Twitch ¿Nota alguna diferencia? O es la misma picha Supuestamente lo puedo subir Aún más Para gente que tiene Varas de 5.1 Surround Pero no sé Que tanto se vaya a notar Entonces ni idea Porque el propio OBS Es estéreo Entonces no sé Tipo el propio OBS No es esa vara No sé qué El beat rate de audio De calidad de audio Literal Lo mismo que el beat rate De video Madre mía Ustedes están viendo Qué malas físicas Dios santo Espere, espere Ustedes no lo están viendo Dios mío Las físicas Pero esta gente Yo pensé que solo era Para el especial Vean esa vara Qué puta Nunca me había dado cuenta De legalidad Dijo y puta La misma vara Física Física ¿De qué ¿De qué más? No es que exagerado Weón ¿De qué más van a ser Las físicas? Ni gorro Ni gorro No hombre Espera Se tiene que cambiar Ese perol Que tiene El tara Man No sé Se lo voy a quitar Para que no pueda ver De puta Bit más estúpido Tendría que reiniciar directo Y es que igual Como le digo El propio OBS La salida del audio Del OBS Es estéreo Tipo Tendría que cambiar La salida de audio A 5.1 Pero creo que eso hace Que en Twitch explote La vara del audio Ese es el detalle Entonces creo que eso Sí no se puede hacer No se puede hacer Mucho buenos parlantes Antes de los audífonos No pero igual El 5.1 Afecta Ambas varas Tipo Hay audífonos 5.1 Como Parlantes 5.1 ¿Tienes? ¿Tienes? Y ya está. Ya ven. 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 No. Ya ven. 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 panel. Ya ven. 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 Ven. Ya 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 ven. Voy. Ya ven. 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 Por la empresa. Ya ven. 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 Nos despertamos. Ya ven. 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 Voy. Voy a aprovechar. Ya ven. 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 equipar. Ya ven. 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 En. En. Okay. En. 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 hipótesis sólida. Me queda... me queda poco para acabar este documento. Ok, está bueno. Nivel que es 7, ok. Aumentan las posibilidades de que flujo salga bien. Y ahora pasemos a la escena de entrenamiento mental, ok. Eso me subió a la vida, ¿eh, no? Ah, no, la experiencia. Oh, la maestra. Hace rato que no le puedo... Si lo tengo, no le puedo escribir. A ver. No solo te haré de lograr. Escucharé tus preocupaciones. Ok. Se ha hecho una picha de plata, pero oye, dele, a ver qué. Ha ocurrido algo increíble. Todavía no me lo creo. Es cierto, he hecho lo de mementos de esta madre. Hay unas... y hay otras cosas que me gustaría comentar. Te voy a solicitar, sí. Pedirle que venga. Qué picha, soy pobre yo de plata. Ni modo, que es otra cosa, pero soy pobre. Nueve mil yenes me quedaron, ma. Bien, que haya solicitado mi servicio. Este tengo grandes noticias. Los tutores de Takashi han venido a mi casa hoy a pedirme disculpas. Dicen que no hace falta que les envíe más dinero y que me van a devolver todo lo que les he dado. ¡Hue puta! Es como si de repente fueran personas distintas. O sea, como si ya le pasó igual. Oye, no habrás... En fin, da igual. Es un alivio. Se han disculpado por lo de Takashi han admitido que lo que han estado haciendo ha sido terrible. Hasta me han dicho que soy una buena profesora. Por tanto, he decidido dejar de mi trabajo como sirvienta. Llevo hablándolo con mi jefe desde que me ingresaron. Nos ha gustado encontrar sustituta. No quería molestar a nadie. Por fin puedo empezar tercero como profesora. ¿Y me va a pagar o qué? ¿Quieres entrar a mis alumnos y ganarnos de confianza? Eso espero ahora mismo. ¿Y cuándo ese hijueputa le va a devolver toda la plata que le dio? Ojalá pronto. Aunque seguro que ya seré vieja cuando haya cumplido mis sueños. Pero si tú ya eres vieja. Es absurdo. Es absurdo. ¿Qué quiere decir en esta situación? Uy, tienes razón. ¿Qué sé yo? Me ha gustado ser burrón y cuenta nueva. Pero me alegro mucho de poder empezar de cero. Es la tercera. No, pero es muy hijueputa. Siempre he podido contar contigo. Me has ayudado a darme cuenta de muchas cosas porque siempre has estado ahí. Gracias de nuevo. Mierda. ¿Qué? Gracias por usar nuestro servicio. Fuerte de hoy, dejo de ser tu sirvienta. Pues vaya mierda. Gracias por tu servicio, supongo. Gracias por esforzarte tanto. Pero a ver, este no es el nivel máximo. Este es nivel 9, ¿no? Hace falta un nivel. Confíente de... Confíente de la templanza alcanzado el nivel 9. ¿Qué vas a hacer ahora que voy a dejar de venir? Podrías que no empiezo tú solo. Me preocupa lo mal cuidado que es este sitio. Y me da la sensación de que tampoco le prestas la atención a lo que comes. No te sentirás solo. Esto es lo que creo que es, ¿verdad? Quiero seguir viéndote. Eso es que de normal te sientes solo. Estas cosas no se pueden decir a la ligera. Alguna mujer podría malinterpretar tus intenciones. Debería tener mucho cuidado con lo que digo. Ya tengo una relación. Ok. Ok. Darles vales y frases a alguien es un poco inmoral. Ahora en serio. ¿Pero tú sabes lo que estás diciendo? Esa situación no es normal. ¿Sengo a ti? Soy profesor y tú eres mi alumno. ¿Es que no lo ves? Playa, ¿aquí cuál? Soy tu amo y tu mi sirvienta. ¿Aquí cuál? ¿Aquí cuál? ¿Está ahí, pero? ¿Cuál es la que va aquí? La segunda. Ok. Soy un hombre y tú una mujer. ¿Pero qué? Un momento. ¿Pero qué? Ni hablar. Espera, no quería decir eso con lo de ni hablar, pero ¿qué? Espera, vale. A ver. Calma, necesito tiempo. Es que eres mi amo y mi alumno. Y yo soy tu profesor y tu sirvienta. Eso es absurdo. ¿Qué tal si dejamos esta discusión para la próxima? No, era una respuesta más adelante. Nah. Hola, mae. Tenía que llegar Viper. Si no hubiera llegado ese hijo de puta, volábamos pico. ¿Qué Viper más hijo de puta, mae? Buenas tardes, Viper. ¿Cómo está? Diecinueve días, no hacen ver el aviso. Toma mierda, era una pequeña broma, Viper. ¿Cómo está? Puro golazo, playo. Esta es la tercera que me levanto, ah. ¿Cuál es? Me levanté hace tres horas, este maje, pero usted solo duerme, 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 hija puta, usted y yo, ahí voy, existiendo, mae. Vámonos, enviamos el aviso, sí. De nada más. Gracias por invitarme. Hola, Azar. Oh, ¿soy la primera aquí? Sí, tienes todos los batidos. Lo veo. Sí, en realidad, esto puede haber sido una gran buena suerte. Hay algo que quiero discutir con vos. Hola, ¿qué? A ver cómo lo hago para lo que operan en realidad, intentando la única. Claro, sí, ¿cómo que se está levantando hace tres horas? ¿Qué es la situación? Estoy pensando, quiero ser más útil a los fríos de los fríos de la Fanta. Entonces, no puedo esperar un nuevo abordaje a la lucha, en esperanza de hacer una regularidad en nuestras batallas. Pero, ¿por qué nadie es un especial conmigo, güey? Si me necesitas, ¿quién soy yo para que te deshacarte? Gracias. Entonces, me voy a llegar a eso. Lo que estoy pensando es... Y así es como terminamos. ¿Haru? Por puta. Ok. No hay otra palabra. Lo haré. Solo mereces las grandes performances. ¡Great! Gracias, Mona-chan. Me pregunto si la estrella nos dará nuestro deseo. Especial de Morgana y Haru. Ok. Solo esperes, líder. Te mostraré mi mejor. Oh, sí. A la Haru ya la llevan en grupo, man. Voy con Haru, Yuzuki e Ian, creo. Oh, alguien está emocionado. Entonces, de nuevo, ya le dije el gist de las cosas. ¿Qué otras cosas debemos hablar? Oh, sobre cómo derrotamos a mi fiancée ahí. ¿Eso tiene algún efecto en mi padre? No. Hacen algo similar en mi palacio. Pero estoy perfectamente bien. ¿Es así? Claro. Pero, hombre, esa cosa cognitiva de la persona es locura. Él era tan similar que incluso Haru no podía decir. Eso podría ser una coincidencia. Normalmente, la gente cognitiva se ve totalmente diferente. La versión de mí en el castillo de Kamoshida fue terrible. Oh. Y la versión de mí en el museo era una pintura. No incluso una persona. Y ahora que lo mencionas, ¿por qué no hay una versión cognitiva de mí? ¿Es algo en ahí? Bueno, puedo imaginar un par de razones por la que no hemos visto. Pero no creo que no les guste. Vamos, no piensas en esa cosa escena. En todos modos, si el cognitivo de un hombre puede cambiar la escena o incluso las personas en el palacio, ¿No puedes usar eso para hacer un mundo sueño lleno lleno de lugares y personas que te amas? Man, palaces son súper promiscos. Mi mayor esperanza y sueños todavía podrían estar en realidad. Bueno, eso es un poco imposible esta vez. Pero tal vez deberíamos intentar en el futuro. En cualquier caso, si Haru ha seguido esa conversación, no hay nada que necesitarle. A Makoto hay que fanmearla también, por cierto. En el aviso. Me recuerda que seguimos sin... Me la pela, me la pela. Mándale la mierda. Vámonos de una a la que vinimos. Vamos a entrustar esto a ti, Haru. Bien, lo he colocado en mi padre, y el tránsito aparecerá, ¿verdad? Si se nota el código de llamar, entonces sí. ¿Tienes miedo de hacer esto a tu propio padre? Para ser honesta, un poco. Tente de recordar tu angustia. Te guiará en la dirección correcta. ¿Entonces estamos llevando este plan mañana? Así es. Sí, la madre solo cae si se muere. Casi se va a la mierda, pero... Nada más. No puedo hacer nada ahorita, me imagino. Voy a jugar los días que quedan hoy. Putas, que son 20 días, playa. Voy a jugar unos cuantos, no sé si todos. A ver, mañana yo no sé si voy a hacer directo, entonces capaz me quede un toquecillo más hoy, pero no sé, ahorita algo más. Supongo que depende de cuánto dure, por qué, o qué. ¿Pasa algo pichudo? Si pasa algo pichudo, me quedo. Voy a terminar el jueguillo este. Quiero usar la técnica, sí. Me hizo más fuerte de lo normal. Creo que de momento la cosa va bien. Este mismo termino en su propio lugar, ok. Es un arma. Algo interesante, sí, ok. Me llamo Artie. Artie Lurie. Soy el cañón al que todo le da igual. Si me das un número que no me gusta, te mando al inicio de un cañonazo. Defiende los tíos raros, no para. Me gustan los múltiplos de 4. Eso quiere decir que puedes sacar 4, 8 o 12. Si la suma de dotados es un múltiplo de 4, ganas. Tienes 4 intentos. Dele, a ver. En la primera tirada. Tengo 6, a ver. 6, no me sirve. 5, 8, ahí está. Ah no, 9, hijo de puta. Otra vez 9, güey. Está scripteado, no me jodas. Está scripteado. 8, está scripteado. Es scripteadísimo esta mierda. 8, lo has conseguido. Así se hace. Como te prometí, te dispararé hasta en la meta, ok. Esto en principio me debería subir un vergaso. Puta, solo 2. Ah bueno, nuevo punto. Ahí está, gentileza. Perfecto. Ok, todo está en 4. Perfecto. Altruista. Eso lo ocupaba para algo, ¿no? Me suena. Gentileza altruista. Me suena que lo ocupaba para algo, pero no recuerdo qué. Ok, se lo tengo que ir a dejar después a la tienda de juegos. Ok. Atentamente a la gallada. Estupido. No recuerdo esto antes de que sea un problema. Recibi una carta de llamada de los fanáticos de los fanáticos. Necesito que te enviársela a la policía. No me haga repetirme. Dicele a la policía. Eso es un error. Estas escándalos me atrapanaron. ¿No los policías deberían decidir con los ciudadanos de la ley? No voy a fallar. Ahí está. Se ha cagado el madre. Me ha dejado la cara. Necesito dejar a todos saber sobre esto. Oh, mi corazón. Suen. Es que suenan como sins, güey. Ah, madre, era muy útil. Es cierto, es cierto, es cierto. Confotado. Creo que ya puedo salir confotado. Acabaron con Okumura en un pispás. Todos están incompetentes. Puta. Los fantasmas deben darse prisa y encargarse de Okumura. De él y todas las empresas que disfrutan a sus empleados. Pues sí que nosotros también estamos con el agua al cuello. Si te encargas de una, te encargas de todas. Es lo justo. Se debe saber por qué no meten tanta caña. Yo creo que esto ya, ahora sí es cierto, va a mandar la popularidad al cien. De fijo. De fijo. Esta mierda ya va a terminar de reventar todo. Empezamos a la clase. Donde lo dejábamos la vez anterior. Profesor Ushimaru, acude a la sala de profesores inmediatamente, por favor. No sé de qué se trata. Será mejor que sigas estudiando hasta que vuelva. Esa voz, oye. No era Kawakamiya de la megafonía. Ese comunicado puede ser real. Será la señal. Kawakamiya es este... Ah, te dará tiempo libre. Haciendo salida a profesores. Aprovechalo para leer o crear herramientas de sabora. Ganarás conocimientos libres de estudiar. Ok, perfecto. ¿Cuál es el plan? Creo que leer. ¿Qué, Paul? Tengo... Este del encanto, ¿no? Para irlo farmeando de una vez. No sé si... La ciudad tiene una novela antigua. Este del encanto, vale, picha. Deshace de la vergüenza ya no con todo tu corazón. Es de que eso no va a funcionar hoy en día. Le dije, puta, con la cartuchera rosada y todo, le dije, puta. El corazón de una mujer es tan profundo y cambiante como los colores del cielo otoñal. ¿Qué es esa playa, güey? Tengo que ir a la biblioteca, a ver si puedo... A ver si puedo alquilar otro libro. ¿En serio? No sabe ni quién me ha llamado. Bueno, continuamos la clase. Por poco. Vamos a aprovechar bien el tiempo libre, ¿ok? ¿Cómo es que no escucha a Morgana, güey? Le dije, puta, pasa, hable y hable. Bueno, maullando, güey. A los demás. ¿Ves que no los fantasmas se han cagado? Yo también he apuntado a Okumura. Espero que se den prisa en solucionarlo. He oído que es corrupto hasta en la médula. Si alguien insiste de que despierten en su corazón es él. El consejo directivo le está apretando las suercas al vicedirector. ¿En serio hay algo del vicedirec... Hay algo del vicedirector que no me gusta un pelo. ¿Sabes la respuesta? Por eso, el matiz de esa expresión es justo el contrario en este contexto. El último examen estaba plagado de errores, así que os pido que estéis más atentos de aquí adelante. Nada de dar bien en clase. Los ejercicios de hoy caerán en los exámenes... Caerán en los exámenes de exceso, así que más os vale aprendéroslos. ¿Qué le pasa a Kawakami? Normalmente parece cansada. He hablado con ella sobre mi futuro esta mañana y he sido súper amable, hasta amistosa, si me apuras. Conmigo también. Hasta me he dado consejos sobre cómo tratar a mi novia. Ahora que Kawakami está centrado en su labor como profesora, parece que se está esforzando mucho. ¿Ok? A las poneses les vale gorro que un gato puto esté mallando en exceso. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Esto es diferente de lo normal. Tiene un poco nervio entregando la carta de llamada a la policía. O sea que está seguro de que su corazón no será cambiado. O que está coludido con la policía desde el principio. ¿Qué le pasa a la policía desde el principio? Estamos empezando a ser vistos puramente como entretenimiento. Pero tenemos que hacer esto. No podemos simplemente descargar todo ahora. A pesar de la existencia del palacio, sus deseos son realmente distorsionados. En una sensación, lo más antes que sacamos la ruta, lo mejor. Y debido a la cuestión sobre la fiancada de Haru, no tenemos otra opción en la cuestión. Si no tenemos, entonces todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora sería solo para nada. Yo creo que esto es lo mejor también. Después de escuchar mi padre hablar, no vi en él. Ryoji y Haru fueron con chiaramente. Honestamente, todo lo que el público está hablando a mí me preocupa un poco. Pero Okumara podría ser el que acaba tras el descompazamiento mental. No podemos dejar esto a ser. Quiero saber la verdad, hay que actuar. Me siento que está escondiendo algo. Algo grande. Es verdad. Y ya hemos enviado la carta de llamada. Ahora sí. Eso era lo interesante que pasaba. Ok. Me mando así. Vámonos. Uy, pere, déjame esta vara. Esta otra también, pere. Eso es plata, aunque yo soy en la piedra. ¿Qué es esa cosa? Es un ovni. Un plato volador que Skull mencionó antes. Eso es lo que está fabricando. Pronto se iniciará la secuencia de lanzamiento de la nave Utopia en el muelle de construcción. La secuencia de lanzamiento comenzará cuando se recupere el núcleo principal. La nave Utopia. Fuga Utopia se refería a eso. Pero ahí dijo que iba a ascender mucho en el mundo de la política. Pero eso su empresa no es, no es más que un punto de partida. Eliminará este lugar por su Utopia. Utopía. No, yo estoy diciendo Utopia como si fuera el álbum de Travis. Es Utopía, ¿verdad? Estoy mamando. Si se pira, no podremos... No podemos obligarla a que hable sobre las desconexiones. Tienes razón. Hay que darse prisa. Creo que ahora podemos adentrarnos más. Ah, la mierda. Se expandió el palacio. Ese es el tesoro. Ok. 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 Tienes razón por hacer con eso. änd springséndome. Ese es tienen un unclear DNate. Todos se moverán así. Cuando están esperando el Crawling noislando. Tuve destrucción es fair. No se ve. No hay tiempo. heart simulation. No hay tiempo. Tisten así periodo. Este mal sabe, ¿verdad? Este tipo de puta sabe. Tipo, lo han dejado como medio caer, pero este tipo de puta sabe. Del metaverse y de toda esta mierda. De Fio. Este tipo de puta sabe. Está muy raro que se lleve el puta tesoro así sin más. ¿Qué? ¿Qué sabe? ¿Qué puta sabe? Ah, puta, lo que hay era un cobre, güey. Qué buenos pichazos, mete esta vara, güey. ¿Qué es lo que me sale de tiempo? Diez minutos. ¿Cómo que diez minutos y de puta juego? Adrian, gracias por el retweet, por cierto. Hay una puerta aquí y no la había visto. No deberes evitar combates innecesarios. Retiramos y demos otra estrategia. De eso nada, no tenemos tiempo. Vamos a abrirnos paso. ¿Tú piensas antes de hablar? Si gastamos toda nuestra energía, nuestro plan es ir al garete. Un momento. ¿Qué? Te elige. Te apoyaré en lo que decías. ¿Tienes que por dónde más vamos a ir, güey? No tenemos de otra. No tenemos más que seguir avanzando, güey. Allá vamos al tesoro. Ahí. Bueno, parece que nos hemos acercado con ti, señor CEO. Yo... Me siento desgraciado. Tengo una muda de corazón. Lo demostraré. Padre... Haru. Estabas siempre tan agregable. O sea, en la escuela o después, solo hiciste como decía. Sí, güey, puta, sabe. No me toquen las pelotas. No sé si es el güey, puta, de qué hace lo de las desconexiones. O sea, de fijo. Sí, estoy involucrado. Tipo, sí que lo han mencionado ya como un vergo de veces. O sea, no sé. Como no había nada tampoco. O sea, no sé si es el güey. Pero nunca habría pasado si me gastaría mi tránsito. Por favor, no lo hagas. Te pregunto. Padre, vamos... Vamos a terminar aquí. Ah, Haru. Echosa chica. ¿Qué? Descansar la falla a cualquier costo, incluso si necesita detener a otros. Eso es nuestro modelo de familia. La realidad fría de la caer a la gente es parte del negocio. Las virtudes y los sentimientos son los perros. ¿Qué felicidad puede ser encontrado en actuar con justicia, pero perder la batalla? ¿Qué felicidad puede ser encontrado en el beneficio, logrado por derrotar los cuerpos de otros? Es mejor eso que fallar. Me gustaría destruir a otros, que morir en la miseria de la muerte. No importa. Voy a ir pronto a ir a la política. A la extranjera del mundo. A la utopía. Mi nombre se va a ser en la historia. Más de la historia. Si los disparas, te voy a dejar de acompañarme en este barco. Quédate. Quédate y estarás incinerado con esta base toda. Ahora, ¿cuál es tu opción? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? Estúpido. No. 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 Entonces aquí va Almas de su arte. Se cree Kratos, que bien. 30 minutos. Cuánto dura esta pelea? Hijo de puta. Qué peleita de mierda. Ay, no me diga eso. Como que varios intentos en los 30 minutos. Completos. No es nada como tu charlatina. Básicamente, esa es mi versión cognitiva cognitiva de mi. Hey chicos, no te dejes que esto llegue a ti. Solo recuerda, una vez que nos llevamos a Okumara, se termina todo. Uy, puta. No pasa nada. No deberías haber desestimado la fuerza de mi compañía. Los empleados, caen en línea. Los empleados, para mí. ¿Qué pasa si dejo el tiempo pasar? Nada más, como están centrados en atacar a esta madre, vayan a saber que se defiendan ellos. Los empleados, los empleados, los empleados, los empleados. Vayan a entrar aquí y cuidan de esto. Es hora de trabajar. ¿Vale? Defensa abajo, la puta me lo parió. Esos aquí eran débiles. Puta, sal. Ya, esos no eran débiles. ¿Sabía uno que era débil eso? Pero no me acuerdo cuál. ¡Mierda! ¡Hey, Sext in Cheek! ¡Eres no malos brats! ¡Vamos a trabajar! Anyone, quien se asustan con mi visión, va a ser como ejemplo. Mis palabras de padre son absolutos. Ahí hay una buena tata. Ahora, la hija de mi trabajo. ¿Cómo podemos? ¿Qué? ¡Ah! ¡Noir! ¡Tienes una defensa más baja en este momento! ¡Esto hará! ¡Panther! ¡Tu defensa ha caído! ¡Persona! ¡Prepárense! ¡Persona! ¡Da madre! Bueno, le di a dos por lo menos. Dos que probablemente me abuelo de fijo, o no. Ok, queda la mitad. Solo la van a atacar a ella, ¿verdad? ¡Qué pincha! Le hubiera dado para que se cubriera. ¡Ole, cochinada! ¡Ole! Ok. ¡Claro de esto! ¡Targete a ese siguiente! ¡La poni con la cara de mi hija! ¡Tienes una gran violencia! ¡Vox! ¡Tu defensa ha sido bajada! ¡Mmm! No me sirve, qué sé yo. Hay varias que les hacía falta todavía. ¡Vamos! De causar la muerte instantánea. No hay uno de... De aumentar... Había uno de aumentar... Reminen las debilidades de los aliados. ¿Esto es? 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 ¡Vamos! ¡Todo será revelado! Ok. 24 minutos que... ¡Pico de puta! ¡No! 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 Aquí hay una buena hija. ¡Tú estás tan bien! ¡No! ¡Tiento reutil! ¡Yup! ¡Letra! Perfección. El ataque ordenador está bien. ¡Perdad! ¡Tienes sero completo! ¡Tienes ser a un��io. ¡Puta! Puta, todo... Bueno, uno no resistió tanto. Son débiles, ¿sabes tú? ¿verdad? Es cierto. Sí. Y me los termino de quebrar aquí ya. ¿El director ejecutivo habían dicho que era débil al viento, no? O ese era el que acabo... de los que acabo de volarme? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Lo bloquea. ¿Qué estás haciendo? ¡Arriba más! Contribuye más. ¿Qué pasa si se me acaba el tiempo, por cierto? No sabemos. Me suena... Me lo voy a jugar. Me suena que era débil al viento. Le hago 200, tampoco. ¡Mama! Ok. No tengo nada que lo haga débil. Me va a quebrar, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡A la gran mierda! ¿Dónde está el de...? ¡Mamá! ¡Los delante! ¡Los delante! ¡Mamá! ¡Vasolda! ¡ELA! ¡ wrestling conmá! Técnico ¿Cuál es el técnico? Bueno, es el normal, ¿no? Ok Con este me lo quiebro, creo, ya ¿Qué es eso? Ahora me tira tres de estos, ¿se imagina? ¿Quién? ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué no hay alguien que viene? Padre, has sido despejado, incluso por tus empleados, ¡acemos esto, Joker! ¡Dame! Eso es lo que es lo que es ¡Hung! Te mando a ir adelante ¡Dalejadles la fuerza de nuestra compañía! ¡Gracias, padre! Okumura food will be gotten it by fall ¿Te acuerdas la situación aquí, Haru? ¡Tienes, padre! Bueno, entonces me proteges, incluso si te costa tu vida ¡Como te deseas, padre! Mmm, a ver cuánto le hago Puta, tiene bastante vida acá Debería, en verdad, le hubiera bajado el ataque Sí, estúpido Aumenta la precisión y la evasión de un aliado Tiene un Kumura no Dios, entonces le voy a poner esa maravilla ¡Otra destrucción, güey! ¡Cuántos! ¡Qué puta! ¡Hijo de puta! ¡Como que fallo! ¡Hijo de puta! ¡Más, es que va un pixel de vida! ¡Cállate, Jacobo! ¡No, no, espérese! ¿Como que encontramos nuestra oportunidad ahí, güey, puta? Espérese que tengo que curar a todo mundo, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Reanima! No hay no que sea de reanimar a todos Si no, voy a tener que hacerlo en dos turnos Mejor defensa es el ataque, güey, puta Si me muero tengo que hacerlo de cero Si me muero me reinicen desde el Persona 2, cara y verga Voy a aprovechar para curarme, imagínate que sí, güey, sería asquerosísimo, güey Ah, vean, Surno está ahora de todo, voy a usar esto Vale, piche ¿Para eso? No, tiene que haber segunda fase No me lo creo Sí, sí, aquí va, aquí va la pelea de verdad, ahora sí Nah, 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 no es eso Nah, falta A más Cinco juegos en uno, se imagina, güey Daño físico grave a todos los enemigos Tienen que haber más Aquí va la pelea en serio, tipo, esto es punto de control nada más Tiene fe De acuerdo, tiene que haber Te llegaste Seguro Una fewer Seguro No hay otra gente El tesoro, a mí ya se me va al peado ¿No deberíamos traer el padre con nosotros? No No te preocupes, él va a estar bien Nos vamos a terminar muertos si no fuera de aquí pronto Solo tú puedes seguir con tus propias responsabilidades Eso es lo que te enseñaste, padre Es decir, ¿viste a ver esta fe la pelea? A la mierda Eso no fuimos nosotros Ahí está Se va a suicidar el mal Bueno, va a tener una desconexión A la puta Nos van a culpar Ahí sí, ya está Se nos va a echar todo el mundo encima Ahora sí es cierto Voy a decir para que no hagas trabaras Pero me dio pereza Parío Hijo de puta Al menos esta pantalla en blanco no duró 3 minutos como la otra Mejor ahorita Ahorita sí viene la segunda fase, mira ¿Qué puta madre? Y lo mataron Lo mataron para que el madre no pudiera hablar Si es difícil si una persona se ha roto, tuve que buscar guía Yo me recuerdo que el padre me contaba algo antes de lo cambió Él dijo que había un kit de model que realmente quería en ese momento cuando era un niño Pero no importa cuánto le pedía a mi padre Él nunca lo conseguía Sua familia podría obtener, como, una milla de esos kits Ocumara Foods ha estado cerca de generaciones, pero era una pequeña compañía y así que mi padre tomó. Mi abuelo era un buen hombre, pero no el mejor negocio. Incluso le pagaba dinero sin colaboración. Parece que los colectores de dinero eran una presencia frecuente cuando mi padre era joven. Pero eso debe ser por qué. Por qué Ocumara era tan dispuesto a buscar su propia felicidad a la costa de otros. ¡Wow! Esto es increíble! Pero, ¿sabes? Como mataron a la persona, la desconexión es más rápida, ¿no? Tipo, no creo que haya que esperar los 21 días. Decía yo que veo muchos adiós. Sí. Exactamente como te planeaste, señor. Todo. Desde los crímenes que targetan a Ocumara, a los que cambiaron su corazón. Perdimos una fuente conveniente de dinero. Pero me gustaría no riescarle a su conexión por venir a la luz. Ocumara no estaba bien para el mundo político para comenzar. Debería haber solo se comportado. No se preocupen a quien haya que hacer. Debería haber solo se preocupado, señor. Debería que no se preocupara, señor. He solicitado que él se maneje el tema. Los organizaciones han sido realizados. Un desplazamiento mental ocurrirá en el momento correcto. Vamos a disposar de nuestra conexión desplazada y los guerreros de phantom en una vez. Dos aves con una estona. He estado pensando un poco sobre mis actividades esta vez. Estaba demasiado preocupada sobre quién soy y cómo no comparo con los otros miembros de nuestro grupo. Seguro que no tengo nada. No pasa nada. Vamos, te conocí mucho tiempo. No necesidad de ser modista. Creo que la razón por la que estaba tan acostada en querer ser humana es porque necesitaba un objetivo de mi propio. Bueno, no un objetivo, pero algo más grande. Creo que es más como... un motivo de vivir. Pero ahora que estoy seguro de que me pertenece con los guerreros de phantom, sé lo que quiero hacer. ¿Sabes lo que es? Voy a hacer lo que puedo hacer para asegurarse de que los guerreros de phantom. En otras palabras, nuestros objetivos están en alineación. De ahora, no voy a mantener nada de vuelta. Debería poner un esfuerzo en dos. No me regrese de mi decisión. Ok. Y sube el vínculo con Morgana también. El 9. 9, sí. Posibilidad de proteger a Joker de un ataque letal. Ok. Perfecto. En otras palabras, quiero a Lady Onn ser feliz. Si mis actividades pueden ayudarle a lograr la felicidad, eso es más que suficiente para mí. Espero que no estés pensando en lo que todo esto es sappy. Ya vende luego a tu voto. O sea, no se estaba esforzando, básicamente. Ahora solo hay que esperar que Kumula despierte. Pero de nuevo, si fue una desconexión mental, va a ser más rápido, ¿no? O eso también pasa hasta aquí. Va a pasar algo así importante. Muchas gracias a todos por el día de hoy, igualmente. Estas horas agotadas. Deberías irte a dormir pronto. Hay que hablar de la fiesta de bienvenida de Haru. Habíamos dicho que íbamos a dejarla descansar, imbécil. Os agradezco. Os agradezco que os preocupéis, pero estoy bien, de verdad. Si tú estás bien, ¿quieres ir a algún sitio? Pues la verdad es que me gustaría ir al festival del Insti con todo el mundo. Al del Shujin, reconozco que a mí también me interesa. Adjudicado. ¿Qué es adjudicado? Descanse, caco. Me muero de ganas. Eso me recuerda que aún no tenemos ningún invitado. ¿Cómo que ningún invitado? Famoso, dices. Me diga que los balones fantasmas podrían ser candidatos. Y bien, te apetece ir. Igual es pasarse. Se te está yendo mucho la olla. Me digas cosas tan raras. Qué idea tan superficial. Un combo de cuatro golpes. Lo siento. Esta Morgana va a aparecer en una narcofosa. Lo van a quebrar este hijeputa. Ya venga. Ya es tu diario al día. Ahora que lo pienso, a los dos nos ha cambiado un montonazo la vida. A ver qué podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Impacientarse. La planta, la planta, la planta. Es verdad. De ahí le eché a la planta para la gentileza. Ahí está. No puedo hacer nada. No. 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 La película esta. Me viene lo que es para la estrés. No sé, pero si eres conciencia e ingenio. No. Qué pinta y la puta. El protagonista ha sabido qué hacer. Puede que hayas aprendido de destreza. Ok. Sí. Y sube un vergaso más. Sube un vergaso más. Cuando ahora desaparece. No. Ya estás de acuerdo. Estás a ver que hemos hecho una gran desalculación, maestro. Contrario a nuestras supiendas, parece que estás montaña bastante prometida. Sus poderes son mille. También tienen relación con tus empresarios. Parece que la rehabilitación está llegando a una buena rata. De acuerdo. Tú eres el bastante cautivo. Permítame que te acercarte sobre una cosa. Ser en la pica puede significar que seas un momento de desesperación. Las situaciones inesperadas son necesarias en un juego, después de todo. Ese es el supuesto nacimiento. No tengo ni puta idea. ¿Qué quiere significar eso? Vea, ochenta y ocho. No sé por qué lo oye tan raro. ¿Por qué no lees un poco? Vamos a ver qué tengo para leer. Bueno, este para terminar con lo del encanto, supongo, sí. Tampoco se me detenga mucho. Ah, no nos ha sorprendido las noticias del atractivo sexual. Ok, supongo. Eh, estamos en la estación. Ok. Ahora, a todos. También se dice que la estación es ideal para hacer deporte. Hace tiempo el béisbol era el deporte nacional, pero hoy en día la gente prefiere el fútbol. Como sabes, los balones de fútbol suenan ser de blanco y negro. Muy bien, puedes echar un vistazo a esta imagen. ¿Sabes este? ¿Cuántos parches blancos y cuántos negros serían un balón de fútbol? Veinte blancos y doce negros. Esto es todo. Precisamente. Eso es. Ese balón se compone de doce pentágonos negros y veinte hexágonos blancos. Total de treinta y dos. Los balones de fútbol antes eran de un solo color. Los cambiaron a blanco y negro para que se viera mejor por la tele. O eso tengo entendido. La televisión se veía en blanco y negro cuando empezaron a emitir los partidos en Europa. El contraste entre blanco y negro. Y yo creo que es un buen diseño. ¿Tú qué opinas? Un diseño que me llama la atención es el de la Moon Burger, que usa como un huevo como luna. He oído los malos rumores que circulan sobre Komura Futs, pero cuando el hambre aprieta. ¿De verdad alguien como ella come hamburguesas? Vamos a ver qué hable. Hágalo del CDR, Adrian, para que le reinicie el cooldown. Esperar como siempre. Nada de ser el vago. Hay que aprovechar el tiempo. Ok. Vea. Futaba. Vea. Ok. Esperen. Voy a ir a la biblioteca y luego voy con Maruki. ¿Devolver un libro? ¿Tengo alguno? Ah, no. Voy a sacar uno. Aumenta tu coraje. Tayon a ser más hábil. Deme primero este llanto de Couture. Vámonos con Maruki. Estos libros no es nada urgente, pero si no te importaría pasarte por la enfermería. Ok. Vámonos. Nos vemos allí. Técnicamente perdí como tres tacos. Aunque sea. Le dio algo. Me gustaría comenzar con el tema de siempre. Que no. Que te lo has tragado. ¿Qué? Disculpe. Hoy tengo algo para ti. Sé que hace tiempo no te dan una sorpresa. Gracias, pero debería irme. ¿Qué quieres decir? Buena pregunta. Mi gráfica se está peleando... Se está quedando corta en 2K. Ah, yo sí. ¿Con cuál juego? ¿Qué? ¿Cuál está queriendo jugar? Hace poco descubrí este delicioso bufet. Al parecer tiene fama y sirven platos de todo el mundo. Gracias a tus comentarios. He avanzado mucho en mi artículo. Así que me gustaría llevarte este bufet como agradecimiento. ¿Qué te parece? ¿De verdad? Claro. Y sé que esto no compensa todo lo que te veo. Has hecho mucho por mí. Decidido. El Forbidden West. Playu, búsquese las opciones recomendadas de Digital Foundry. Otros juegos también. ¿Pero qué eres intentando? ¿Poner en ult? ¿A una piche así? Eh... Forbidden West. S settings. A ver si tienen... Mira, sí, sí tienen. Del Horizon Forbidden West. Alto, pero que se vea fluido. Playu, es que una 3060 no es para jugar en alto a 2K. Playu. Capaz con un DLC ese, pero... Le saca la caca. Sí, no. Tipo, pruebe, baje algunas mierdas. ¿Qué tal, güey? Espere para ver esta gente dónde tienen las opciones estas, güey. Vea. Vea esta hora, playa. Saca el screenshot. Vea. Vea. Yo es que no veo, güey. Lo estoy viendo del monitor, pero voy a... Captura de pantalla, proyector en este. Lo ve. Aquí están. Hijo de puta, no, pero no me sirve si no lo tengo aquí. Ve. Aquí están las ve. Esta, la textura. Vea lo que dice aquí. Medio. Si va a usar gráficas de 8 GB en resoluciones más grandes, pero sus gráficas de 12 GB, ¿no? Entonces lo ponen alto. Eso vale picha. No, pero todo lo está poniendo en alto, muy alto este playo. No, hombre, güey. Es vara. 4K, la gráfica mía. Hijo de puta. Baje unas varas a medio y lo ponen... Y lo pone con DLCs balanceado. Debería verse bien con DLCs balanceado, al menos. ¿Cómo quito? ¿Cuál monitor estoy viendo, Pérez? No. Pues puta madre. Me iba a dar algo. No se ve cuál monitor está viendo en el que tengo de este lado. A ver. Toca chambear de más para ver si adoro por una 4070 super. Playo, aguantela. Aguantela. Vea que por ahí de... Y cuándo es... Busque cuándo es la Tokyo Game Show. Probablemente ahí sacan un vergaso de horas de las 5090 a 5080. Y entonces empieza toda la salida de las 5070, 60, toda esa hora. Para que bajen de precio. Voy a poner una 3080 a mi 3600. Lo quiebra, playa. Debo buscar, mierda. Mejor busqué cómo arreglar Monster Hunter World Iceborne en PC. Saqué un parche usted y yo le pago. ¿Cómo arreglarlo? Pero qué tan mal va. Igual podría ser diciembre, ¿sí no? Tipo... Aguántelo. Seguro para eso ya bajan. Porque yo hice la 4070 en 4 Texas ya. Así nada. Estaba bastante más caro, güey. Lo invito yo. No te cortes. Come todo lo que quieras. Gracias por la comida. Perroba fatal. Solo digo eso. Pero ahorita busco. A ver. Me he pasado un poco para hacer el primer viaje. ¿Puedo preguntarte algo antes de comenzar a comer? Espero que no te importe. Es sobre mi artículo. A ver. ¿Y ese random qué? Shibuzawa. Uh. Maruki. Lo sabía. El mismo Shibuzawa en persona. ¿Qué se dice aquí? Eso digo yo. Me extraña verte en un restaurante como este. ¿Quién es el chico? Él es... ¿Cómo lo explico? Soy un alumno. ¿Le estás dando clase o algo? Exactamente. En fin. Te presento a Cabrera. Un placer conocerte. Soy Shibuzawa. Shibuzawa es un antiguo compañero de trabajo. Me recomendó que siguiera con mi carrera como consejero. Oído que te está yendo bien. Me llegan noticias tuyas de vez en cuando. Lo cierto es que es un alivio. Eres más compasivo de lo normal. Y también despreocupado. Dos o tres ventiladores. Influye. Dije que influye, influye. Pero... Tipo... La serie 4000 no se calienta tanto. Como la... Como la 3000. O al menos eso tengo entendido yo. Lo hicieron de la siguiente forma. Control C, Control V. Una verga entonces. Como para pagar 20 mil más. Yo creo que no influye tanto. Pero una de tres ventiladores nunca viene mal. Tampoco sé que lo dijeras. Pero tampoco lo puedo negar. Dejando eso de lado, ¿cómo te va? Cuéntame un poco más sobre este chaval. ¿No has venido con los demás? ¿No vas con ellos? No pasa nada. Pasamos por aquí de casualidad. No les importará que desaparezca un momento. Además, ¿creíais que podíais acabar con toda esa comida los dos solos? Bien, ya. Así que vas al Instituto Shuyin. Habéis copado los titulares este año. ¿Es donde trabajas de consejero? Sí, pero solo tiempo parcial. Un 60 paso en 45 grados. ¿Para aguantar el escritorio? Sí. ¿Qué? No está diciendo una sesión privada, ¿no? En medio de una sesión privada. Es que me ha ayudado con la investigación. Lo he traído para darle las gracias. Investigación. Quise decidirlo antes, pero estoy a punto de finalizar el artículo. Felicidades. Gracias. Eso es todo gracias a ti. Con el que estabas investigando, es decir, todavía. Sigo... Sigo con eso incluso después de lo que pasó. Tamarín, ¿no le puede poner la vara de generar frames? De AMD. Por cierto, así hablando todo un poco. Eso incluso después de lo que pasó, no lo recuerdo. Te dije que... Que terminaría este artículo sin importar cuánto me llevara. Maruki. Has dejado sin palabras. Debo que haya una persona más testarosa que tú. Se supone que es un cumplido. Pero no está acabado. Todavía no he empezado con la revisión por partes. De verdad, será un placer revisártelo. Al fin y al cabo, revisé todas tus publicaciones en la universidad. ¿Lo dices en serio? Claro, ¿por qué no? Es más, vamos a celebrarlo ahora mismo. La comida corre a mi cuenta. Lo siento. No puedo aceptarlo. Hoy me toca a mí invitar a Cabrera. No te preocupes. ¿No quieres celebrarlo tú también? Dídele. Vamos a celebrarlo. De una. ¿Ves? Se apunta. Que lo agradezco. Pero no sé. Tengo sentimientos encontrados. No te preocupes por los detalles. Venga, por otra ronda. Aún nos queda la carne y las verduras. Y también las alubias. Sí, esa misma es la que yo había visto, Tamarín. Se ve un toque incómodo. Lo está jugando en... Ventanas sin bordes. Menudo festín. He comido para el resto de la semana. Pues si me van a echar la bronca por haber comido tanto. ¿Quién? Mi novio. Mejor dicho, mi prometida. Me caso dentro de poco. ¡Joder, puta! Espera, te casas. Ahora eres el único de la clase... Eres el único de la clase que sigues soltero. Perdón por intrometerme, pero tengo que preguntarlo. ¿Todavía? Qué mal parido. No he dicho nada. Me vas a preguntar sobre Rumi, ¿no? No te preocupes, no pasa nada. ¿Quién es Rumi? Era mi novia cuando aún era estudiante. Ya la tenía mucho carácter para aquel entonces y acabamos rompiendo. Tampoco es que me fuese una tragedia ni nada. Ella es muy feliz ahora mismo. Solo que no me siento listo para empezar otra relación ahora mismo. Se suponía que iba a hacer una celebración, pero me metí la pata hasta el fondo. Lo siento. Para nada. La culpa es mía por sacar el tema. ¿Lo dejamos por ahí? Me alegra ver que estás bien y que ya que estás acabado con tu artículo. Cuida de tu amigo, ¿vale? Eh, de mi amigo, perdón. Es raro que se abra a alguien como ha dicho contigo. Habla de mí como si fuera un niño malcriado. Debo dar las gracias, comate vida. Es para ayudar a que alguien como yo haga su sueño en realidad. Vean el trato de nuevo. De nivel ocho ya. De la nada. Subió un vergazo el nivel este man. Y ahora nos vamos. No te olvides de enviarme el artículo, iba en serio cuando voy a revisarlo. No lo haré. Hablamos pronto. No lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. Se supone que voy a invitarte, ¿no? Perdona que las cosas no fueran según lo previsto. Shibusawa siempre se ha ofrecido a ayudarme. Bueno, será porque sabe que no tengo mucho cuidado con mis cosas. Es un buen amigo. Cierto. Me ha ayudado muchísimo. Toparme con Shibusawa fue un golpe de suerte. Qué casualidad. Era el mejor del departamento para las revisiones por pares. Me estarás dando... Me estarás dando siempre buena suerte con él. Seré yo que me pierdo en mis fantasías mágicas. Bueno, ya nos veremos. Ok. Y la... Y la... ¿Cómo se llamaba? Kawakami era. Esa madre qué. No te habrás olvidado de tu tarea especial, ¿verdad? Ni si te ocurrieron esperar. Necias. Güeputa, pero de ahí. Padre se está comportando de forma extraña últimamente. Se han cerrado en su despacho y tiene la voz muy apagada. Pues se parece mucho a lo que pasó con Madarame. Y al final Madarame despertó. No te preocupes, Haru. Sí. Lo siento. No quería poner en duda lo que dices. Nadie te ha acusado de ello. La gente actúa un poco raro cuando le roban el tesoro. Pues sería mucho no preocuparse por un cambio tan repentino. Todo irá bien, Haru. Sí. Después de hablarlo con vosotros me encuentro mucho mejor. Gracias. Me parece que este caso de Okumara finalmente tendrá un fin feliz. Todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar a su cambio de corazón. Ok. Hola, Go. Buenos días. Kawakami. Ahí está. Se vuela a pico, señores. Llegó la hora. Sí, voy a llamar a Kawakami. Se vuela a pico. Te agradezco que hayas llamado. También quiero hablarte de algo. ¿Como sirvienta o como profesora? Está igual. Lo mismo. ¿Puedo pasarme ahora? Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Puedes decirle a Kawakami que venga? Sí. Ya no me cobra. Pero un minuto. Espérame. Ok. Me parece raro estar aquí vestida en un vestido normal. Bueno, estoy completamente terminada con ese trabajo de partida. Oh, y a mis estudiantes. Les he dado mucho consejos. Entonces... Um... ¿Como esa conversación que tuvimos? ¿Sabes? ¿Como si o no deberíamos darme? Lo siento. No, no, no. ¡Estáver! ¡Estáver! ¿Y qué le tengo que decir? Pa' volar pico. De verdad. Siento que es la primera, ¿no? De verdad. Oh, qué rabia. No, no sé. No. Tengo la verdad. No sé. ¿Vale? No sé. No sé. No sé. No sé. Realizé cómo me sentí, pero soy un profesor y eres mi estudiante. Estás en una situación difícil como es. Si fuéramos, la suspensión sería solo el principio. Me restaño porque eres tan especial para mí. Segunda, ok. ¿Por qué no? ¿Por qué estás tan bien con esto? Ahora me siento mal por intentar volver. Tengo toda la intención de decirle adiós a ti. Oh, bien. ¿Por qué me gustarías a una mujer como yo? Eres un estudiante de la escuela con gustos extraños. ¿O es ese tipo de cosas que un miembro de los Thebes de Phantom? Yo sé qué quieres, Pito. ¿Aquí ya da igual? Ok. Entiendo que aquí ya da igual lo que le diga, ¿no? Ya salió que había una relación especial. ¿Qué dices? Esa cosa con los guardianes de Takase-kun funcionó demasiado bien para mí. Y eres el único que sabía sobre mi situación. ¿Y qué pasa? Bueno... No te preocupes, no tengo la intención de decirle a nadie. Hay muchas historias sobre los Thebes de Phantom, pero en el final ayudan a las personas como yo, ¿no? ¿Verdad? Eso es así tú. Solo pensé que estabas un problema, niño, con un registro criminal. Pero ahora lo sé mejor. Te apoyaré 100%. No eres solo un estudiante para mí. Eres alguien especial que me ayudó a realizar mi camino como profesora. Un nuevo camino donde nunca abandonaré a ninguno de mis estudiantes. Tenga paz. En el que no voy a abandonar a ninguno de mis estudiantes. Me aseguraré que sí sea. Un vínculo fuerte con Kawakami. Que sí que, güey. Hijo de puta. Tamalín. Soón. Nivel máximo con esta madre también, ojo. Ya hay varias nivel máximo. Todas mujeres, no por nada. Que picha. Solicita un masaje después del metaverso que te permita salir por la noche. Ahí está. Perfecto. Te puedes fusionar a Artha. La persona más poderosa del arcano de la templanza. Puedes usar el teléfono de Leblanc de noche para que Kawakami vaya a darte un masaje especial. El masaje especial de Kawakami elimina el cansancio y te permite salir de noche. Incluso después de ir a un palacio o a mementos. Y sí. La vida realmente es un rollercoaster, ¿no? Fue de ser profesora, a ser profesora, a ser profesora, a dating a un estudiante de la escuela. Así que, como alguien que fue de ser mi maestro, a mi abuelo. ¿Tienes alguna solicitud para mí? Los voy a obedecer, ¿sabes? Incluso no soy profesora. Quiero apoyarme en ti, quiero que te apoyes en mí. Qué par de opciones. Digámosle, quiero que te apoyes en mí. No seas tan concebido. Estás joven, así que deberías apoyarme en mí. Ok. Por todas maneras. Los miros son tan decepcionantes. Pensaba que estabas uno de esos chicos malos que no buscaban mujeres. ¿Puedo estar con ti un poco más de hoy? No. 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 Ahí no tienes el día libre, ¿no? Hasta ahora la espera en el escondite. Así que, tenemos que jugar a algo. Mañana llevaré un juego chulísimo. Te enseñaré a jugar y podrás usarlo para desestresarte. Si estás ocupado, acabas y me espero. Es un juego llamado Power Intuition. Me muero de ganas. Hora de darme el piro. Ok. Ok. Si me duele el 70 y vuelve a ver el TV, no me sale nada. Utilice Chattery no playa. No, no sé. El maestro sigue en el 88% la bala de esta. Pero si no te falta. O sea que, ha llegado el gran detective Akechi, y hijo de puta madre. Todo se va a ir a la mierda cuando salga que el maestro se murió de repente. Más porque el madre reportó a la policía el aviso. Acaba de llegar a Futaba. Ok. Olchen la teletienda. No, no hay plata para la teletienda, hijo de puta gato. Callate, hijo de puta. Mamá necio este playo de Yusuke. ¿Quién es el que me sale aquí? Makoto. Ocupado nivel 5, ¿verdad? Con Makoto. De encanto. Sí, al menos irresistible. Ok. ¿Puedo? Madre, quiero ir con Futaba. Me vi donde no era. Voy a aprovechar esto. Este si lo había visto. Ah, ¿uno lo hemos terminado? No, no, entonces no. Ya no puede. Ay, yo me cago en este hijo de puta juego. Madre, wey, puta mierda Como que ya no puedo, wey Eh ¿Qué hago entonces? Porque no puedo pasar tiempo con nadie más A ver, puedo pasar tiempo con Yusuke, pero es que Qué pereza, wey Eh Eh Mi idea, no, hay un lugar donde Habían recreativos Que yo no podía invitar a los demás Aquí no era Era aquí Era en Shinjuku, ¿no? Creo que era aquí No, aquí no era La puta madre, ¿dónde era? Era aquí, era aquí, era aquí Mira aquí, ¿qué me puedo comprar? Ropa de segunda mano Mmm No los vas a comprar, no tienes algo diferente Ropa ennegrecida Ennegrecida Como si se... Ah Vamos a ver Sí, vamos a... Volvemos cuando veamos algo que vender Ok Ok Eso lo consigo en los palacios No era aquí donde había uno recreativo Ah, vean, aquí están los Tardos ¿Esto sube el vínculo con ellos o no? No sé, vamos a ver Pues, aquí puedes... También puedes jugar el villar Tardos, Tardos Tardos Sí, aquí están Los de los compañeros que había salido Siempre pienso... A ver Eh, ya vemos a alguien Otava no puedo Bueno, puedo, pero no me sirve Eh... Makoto Cuanto más, mejor, ¿no? Ok Para empezar, ok Podemos ir primero He pensado en una técnica que quiero probar En cuanto a las normas Con 301 Es mejor empezar por lo básico, ok Vamos a hacer esto Bien, entonces pero a ver puta me costó dar uno yo tenía la vara para para tener como más pulso y no pierdas la concentración no sé que vaya como más lento cuál era el triple el triple era el de adentro o el de afuera voy a hacerlo igual puta ahí voy el control anda a la mierda quería ver si puede ser que la madre hiciera el final pero no hombre no va a ser 92 puntos en la ronda cuanto a las tumultuaciones bajas tu compañero te pedirá consejos sobre cómo terminar ah responde correctamente aumenta la posibilidad de que realice el lanzamiento final cuando mi compañero termina así tu sinergia aumentará y tu nivel de ruido subirá a dos puntos yo podríamos ponerle fin a esto ahora mismo debo recordar las simulaciones tómatelo con calma respira hondo respira hondo presión controlada soy mucho más tranquila será ojo que puta lo hemos conseguido somos un dueño excelente la sinergia entre dos personas produce grandes resultados inesperados ojo y su vida de pichazo a nivel 3 ahora me toca a mí dale dale para subir de una vez el nivel lo importante es divertirse ok puta pero de ahí a veces modo el control y la vara no no reacciona casi que tengo que hacerlo tirado esto le pasa ok ahora me subí a la destreza también creo si no me equivoco setenta y cinco setenta y cinco ok ok uy maje casi la cago que lo haga ella el final según tengo turno no puedo hacerlo bueno a ver si logro que lo haga en alguna puntuación lo lograremos como lanzo a la puta con elegancia como si golpeases con un hacha diviértete diviértete ahora estoy emocionada anda a huevo maje pues perfecto pues perfecto y lo mando al nivel máximo ¿no? de una si muy satisfecha somos el mejor tubo del mundo eso creo si al nivel 3 de pichazo el relevo que puta no es se ha lucido eso me sube la destreza de una vez si perfecto cansado de tanto lanzamiento preciso noto que has mejorado un poco ok ha sido súper divertido jugar con todo el mundo no sabía de cuánto me gustaba podemos entrenar o entrenarnos y divertirnos al nuevo tiempo este sitio es muy útil ok que lástima que no pudiera farmear con puta no habré intentado nada raro es asqueroso ¿verdad Jaro? no estoy bien eso preguntarán padre dijo que también retiraría la proposición de matrimonio aunque me preocupa un poco aún queda algo de tiempo hasta la fecha límite avísanos si pasa algo por favor confiar en vosotros sin dudarlo también está la cuestión de la desconexión mental espero que Jaro no corra peligro supongo que el padre de Jaro no no dijo que solo que solo daba la orden dijo que solo daba la orden perdón si el verdadero culpable sí que de ella fuera provocando desconexiones mentales por dinero sea quien sea hay que pillarlo la única idea de quién puede ser ni idea seguro que sabemos más cuando el padre de Jaro hable del tema solo hay que esperar así que solo hay que esperar a que despierte no tenemos ninguna intel ahora así que no hay nada que podemos hacer esperamos por un cambio de corazón así que procura la verdad detrás de los deslizados mentales últimamente no ha habido casos de desconexión mental no no es de que Okumura se puso primero en la lista es posible que los culpables anden con con pie de plomo debido a nuestros recientes éxitos es gracias a nosotros qué alegría ser famosos puede que vuelvan a las andadas sobre todo si piensan que los drones fantasma no están demasiado activos nos vamos a meter en problemas si dejamos que lo ponía en pública se descontrole últimamente hay un gran número de comentarios que nos meten prisa con lo que estamos trabajando es probable que nuestra falta de actividad sea desesperante voy a terminar de ver aquel aquel disco para devolverlo de una vez soy de un hombre que nunca se rinde que supera las adversidades con ciencia e ingenio a eso me subí a la destreza en un encanto qué picha sí es cierto o algo que me suba el encanto a mí se me había olvidado por completo esa vara de Makoto mañana mismo voy a devolver la mierda de esta a ver si tienen uno pero me suena que tienen uno de encanto hay muchísima ay puta qué pasa perdón es que estoy muy contenta acabo de salir del encuentro del que te hablé y he hecho el mejor ejercicio de mi vida solo quería agradecértelo no he hecho nada si he llegado tan lejos he sido gracias a ti me has ayudado un montón hasta los sustentos más insignificantes no sé cómo agradecértelo solo quiero darte las gracias de nuevo en cuanto me den los resultados te aviso así que te escribiré pronto me voy a ir yendo buenas noches ok pues esa madre no saqué el romance se me hace raro porque está al nivel máximo ya lo tuve que haber sacado ¿o no? buen día el pareció desaparecido así que toca esperar ¿qué hacéis en estas situaciones? descansar bueno nos vendrá bien un descanso ¿cuál? con la pelirroja cuidadito con caerse no hay que olvidar que somos estudiantes es importante para entender que somos monocitos ¿otra vez Maruki? con Maruki también voy a subir de nivel no ah con esa no hay romance ok ok está bien onda tensión cautivadora domina la persuasión gentileza aprende la borda si no todos los que tengo tensión cautivadora no sé que me da esto pero me lo voy a llevar bueno es como te va me da la impresión de que mi artículo necesita una última pincelada pero puedes venir cuando quieras aunque ya no sea por asuntos académicos ok ese es el nivel máximo ya de Maruki no será en la enfermería ok gracias por venir imagínate que me gustaría tratar contigo es un tanto personal pero recuerdas el otro día que mencioné a Ruby a Rumi perdón mi exnovia si me parece increíble llegamos a estar prometidos era tan alegre aunque también algo agresiva y de mecha corta sí pero siempre amable fue lo mejor que me ha pasado no me la merecía pero si hubiéramos tenido otra oportunidad si hubiéramos tenido la oportunidad habría sido mucho más feliz pero la realidad nunca es tan sencilla un ladrón entró a la casa en la casa de su familia Rumi y ya estábamos de visita y pudimos ver lo que les hicieron fue un golpe de mala suerte eso no es todo debía de estar desesperado por escapar y atacó a Rumi mientras subía yo estaba ahí junto a ella y no puede ser nada es patético tuvimos suerte las heridas de Rumi no fueron graves al menos las físicas pero el impacto del accidente fue demasiado y sufrió una crisis nerviosa ya habíamos comentado que las heridas del corazón no son tan fáciles de curar como las físicas nunca llegó a recuperarse del incidente incluso después de tanto tiempo yo también estuve perdido un tiempo en ese dolor no se lo merecía ni ella ni su familia no habían hecho nada malo lo siento cuando la vi en una cama del hospital y sin juramento haría todo lo posible para impedir la injusticia de la realidad ayudaría a quien lo necesitase como ya te he dicho Rumi está en un lugar mental mejor es feliz mi proyecto nació a raíz del dolor que sentí entonces gracias a ti he encontrado el verdadero propósito de mi investigación me da igual cuánto tarde me esforzaré para que mis sueños se hagan realidad luego por el bien de Rumi claro pero también por el tuyo no tengo palabras para expresar lo que significa para mí pero sí que puedo decir algo gracias muchas gracias por todo he encontrado la respuesta gracias a ti y una vez acabado espero que puedas usarlo espero que me permita usarlo para encontrar la felicidad que te mereces descansa Tamalín tengo claro mi camino esa será la última vez que vengo que vengo a verte para hablar del artículo es un poco triste sé cómo te sientes para mí también ha sido importante te avisaré cuando termine el artículo y entonces te daré las gracias de nuevo me has ayudado tanto con mi sueño te debo mucho por ahora debería cumplir con mi parte del trato ok ahora entrenamiento un vínculo de amistad que emana de maruki ah no hace falta un nivel más que es cuando ya se le terminaba el artículo me imagino de que la depuración un x salga bien ok os haré decirte otra cosa pero me la guardaré hasta que termine el artículo se va a dar un doctor no weón solo espero que me perdones no olvide eso lo siento eso no es muy amenazante que va a hacer este güeputa como que espero que me perdones voy a tener que mandar a quebrar este güeputa o que como que espero que me perdone no Staefer contame el juego y su güeputa que le pasa huevón tipo yo sé obviamente se va a morir una desconexión mental pero playo pero que le pasa padre yo todo el día abstraído en el abstraído en el estudio y parecí un poco distraído cuando he hablado con él es normal madre me sabe igual cuando despertamos su corazón no pasaron nada no te preocupes solo tenemos que esperar tenéis razón confío en que todo salga bien gracias y perdón por preguntar tanto os enveré un mensaje si hay algún progreso ok si usted lo dijo y no pero me pareció raro nada más takemi se me dijo para qué hay que esperar los días y se va a morir porque lo mataron porque eso es desconexión mental lo que le hicieron pero yo puta así como si digo que al final del juego mueren todos y explota el mundo porque se me tocó el metaverso o una estupidez así bueno no es como que usted me va a decir madre no ya no lo juegue porque ya dijo lo que pasa me entiende de hecho al final se imagina pero es un toque vaya vuelvo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿O los teos de marca de la guava? ¿O los teos de marca de la guava? Puede ser, no lo había pensado. ¿Tengo algún libro de encanto? Yo creo que sí, ¿no? Suave, suave, ¿no? Está Kechi. No, no sé. ¿A Kechi está como que un hit desaparecido? No, el hijo de puta de ese. ¿Es ese Mike? Ah, no, tengo un libro. Ah, este. Bueno, este es el Coraje, ¿no? Este creo que es el que alquilé. El que alquilé. Con la mano paralizada, con la forma del pirín para ir directo. Es Scorch sordeada. Adrián, ¿de quién puta se está hablando usted? Puta, me pica el ojo, que no. De estufa, ah. Ah, ok, ok. Está bueno. Ah, por eso tiene iPhone. No sé qué viene, pero de fijo sí. Es olor, es un perfume nuevo. Qué agradable. Una nueva fragancia. Una fragancia toñal. Se supone que es misteriosa como los ladrones fantasma. Quiero mostrarles mi apoyo por ir por esa malvada. Por esa empresa tan malvada. ¿Será ese apoyo? Pues yo podría colgar una foto de todos los productos que he comprado. Seguro que ver la pasión de su sonido motiva. Dos perfumes deliciosos. O sea, madre. Ustedes han andado buscando hace no mucho. Esa vara. O no sé sé cuánto era. Que vino a preguntar y aquí como que. Como que ninguno sabía de ni picha. Qué puta, el mapa. Yo creo que voy a ir con Ryuji. No tengo mucho más que hacer, en verdad. Podría volar pico con Ann. Pero no me sirve de nada. Voy a ir con Ryuji. Los ensalados son buenísimos. Me manda un pinche aroma delicioso. Me despeina los pelos de los huevos de lo poderoso que están. Bueno. Entrenar, dele. Qué vamos a hacer hoy. Y nos acaba de decir que entrenar. Estúpido. Vamos a correr un poco. Puta, Adrián. Está subiendo como un pollo. Entrenamiento ha sido más intenso de lo normal. Ok. Ok. Y la siguiente salida ya se fortalece el vínculo. Me queda. Este, me queda alguien que el vínculo sí o sí sea necesario. Al máximo. No, no. Creo. Bueno, el Akechi. El Akechi. El Akechi. Además de Akechi, digamos. Ahora que me acuerdo. Porque el Akechi no me sale para salir con él. Me gustaron mucho. Ya me di cuenta. ¿Dónde era la iglesia esta grande? Que uno pudiera rezar para que... Para que subieran las varas estas. Mira, aquí yo sí. ¿Cómo se ha desesperado? Se sigue hablando. Lo voy a mandar al año 5024. Me tenés a la picha más cinco horas. Mate cinco horas hablando. ¿Te parece sacado que nunca se calla el hijo de puta ese? Ah, esto es pura mierda. Así de claro se lo digo. Ah, era aquí, ¿no? No, no era ahí. Se puede quebrar el hijo de puta. Acépalo. Vaya, ¿dónde mierda era? No sé dónde era la vara esa. Desagradable este tipo. Hasta la verga me tiene. Hala el cine. Extremel, ah. ¿Y a dónde está Extremel? Estoy ciego. Vamos al cine, pero no le digas tú para que se me encerraran alguna a ver Deadpool. ¿La yo? ¿Puso alguna mierda? ¿El cielo no se está en cielo? Madre este hijo de puta está hablando de otra vara. Va a ir al cine. Van a ver esta película, madre. Ah, esta ya la había visto, de hecho. Era la vara de la redención, pero da igual. ¿A qué horas matan a Morgana? No, ya no. Ya Morgana se reconcilió con el grupo, ya todo bien. Ya nada pasó. Me dijo algo. Es que, ah, estaba poniendo lo que puso Andreu, güeyón. Idiota, es que yo estaba buscando lugar en el mapa y usted puso eso. Y yo pensé que me estaba diciendo el nombre del lugar. Yo no había visto lo que puso Andreu, güey. Y luego, güey, como vi que no ponía ni pichas, se puso lo de la mierda de estar en celo, güey. Ya, ya. Qué mamá, pichas, güey. Reconciliar de playas. Veo si está con Kenny, güey. Ah, ya, ya sí que habrá Kenny. Ahora, para leer. Creo que no tengo ningún libro que me vaya a subir, algo que valga la pena. Puro libro de playa. Este, qué sé yo. Santuario Meiji, ¿verdad? Ah, ok. Ya conoces la zona. Santuario de Tokio. Ah, ese ya lo tenía. Ok. La ciencia del bateo. A ver este. Este libro habla de Asakusa, ¿verdad? Ya conoces la zona. Ok. Hay un poco de libros que ya... A ver este. Bueno, pero todos los libros estos de Diondo ya los había leído. Bueno, ya tenía. All right. Por fin. ¡Hue puta! Y que, y que Ucuro. Es conocido principalmente por sus rascacielos. No se ve que había un planetario. Y contratan actores famosos como guías turísticos para que la gente siga yendo. En cualquier caso, no es un sitio para ir solo. Ok. Voy a terminar depositando mis 300 dólares azul con los próximos 500 días hábiles. Está bien. Me parece. Buena idea eso, para comprarme una gráfica. De fijo a la macota le gustaría ir ahí. De fijo. Buenos días a ti también. A esta hora hay muchos alumnos. Siente bien cambiar de horarios en el trabajo de vez en cuando. Vas tarde. No has pillado. De camino al trabajo he visto unas señoras cargadas de trastos. Eran tres, de hecho. Me ofrecí a ayudarles por la espalda. A mí es un río rarísimo. ¿Has subido lo de Yoshizawa? Me alegro muchísimo por ella. Me hace creer que yo también estoy esforzando a tope. Aunque diga eso, ya llego tarde. Pero oye, no me viene mal un cambio de vez en cuando. Aprovechemos el día. Ok. Una pinga de goma es lo que se va a comprar. ¿Qué? Me he saltado el desayuno y ahora tengo hambre. Me dice, madre, no me interesa. Un tótem. Metas ese tótem por el culo. Es colorido. Me encanta ver a la gente intentando comerlo. Qué putas. Hay gente a la que le gusta comer y no pensar en nada. Yo jamás podría ser así. Comerse un tótem sin que se caiga. ¿Por qué lo llamarán tótem? La forma que tiene. ¿Qué te parece? No lo han meditado bien, ¿verdad? Con que comerlo sin que se caiga. A lo mejor me ahorraría la destreza. Capaz luego hoy, entonces. Nunca se ha parecido que el móvil hacía algo. Pero que en realidad no. Como tanta gente lo ha experimentado, se ha creado un término para este fenómeno. Qué putas va a ser. Este, el nombre en inglés se abrevia con P-V-S. Espera decirme qué significa. A ver. A ver si nos acordamos de lo que dijo. Lo de P-V-S es que cuando te equivocas y piensas en tu móvil, está sonando. ¿Qué era la P? ¿Qué? ¿Lion? ¿De Stapher? ¿Cuál es? ¿Prediction of a 1? ¿Cuál es el estatus? ¿Cuál es? ¿Puto? Esa yo creo que no. Voy. Ok. Yo creo que es phone, porque si está al revés. Si no, no sé. Lo voy a buscar en Google. Chat GPT, weón. Phantom. Ninguna de los dos. Cierto, la palabra fantasma en inglés. Phantom tiene que estar porque hay algo que no existe. La letra V. Esto tiene que ser esto, ¿sí? Syndrome. Ok. Y ahorita es un vídeo. Se dice que vibra. Queda una letra S. De momento tenemos Phantom Vibration Syndrome. Bien. En inglés, Phantom Vibration Syndrome significa síndrome de la vibración fantasma. Cuando te obsesionas con alguien que te llame o escribo al cerebro, puedes jugártela. Este problema solo afecta a las sociedades desarrolladas donde estamos siempre conectados. Le pasa a Adrián con la de los tacos, eso, man. Qué pecado. Ok, perfecto. Cuando yo se va, me podía morir esperando que mi pareja me respondiera. Ahora la gente se queja si no responde a su mensaje que acababa de recibir. Menuda chorrada. ¿Crees que llegará un punto en el que nos fuéramos leer la mente? Yo paso. Si me pasaba. Nada. Luego deje de esperar mensajes de ella. Nah, hombre. Playa. Playa. Es padre. No estamos pa' esas, man. Se va investigando a Yamabuchi. Había pensado en contarte lo que se proviso. Va mucho a un bar de Monjayaki. Me han dicho que se emborracha mucho y se le va a la lengua. Nos lo pone a huevo. Si nos sentamos cerca podríamos conseguir mucha información. Te reconocería. Cierto, ahí entras tú. A mí me conoces así que no voy a poder acercarme mucho. Pero a ti no. Seguro que podrías sentarte a su lado sin problema. Así que... Te aviso... Yo te aviso cuando crea que voy a ir a ver. Ok. Tenemos que... Tenemos que dejar de entrenar. Ok. Parece que no podemos quedar con Ryuji durante un tiempo. Te toca esperar. Ok. Estufa ya no me escribe. ¿Qué se...? Pero Estufa ya no me escribe. ¿Qué se le va a hacer? Y... ¡Bah! Está hasta mae. ¿Hay alguien más? Está Ryuji, pero con Ryuji no puedo. Está Futaba. Kazumi está ahí, pero ya está al máximo. Vale, con Futaba. Sal libre, porque yo lo estoy. Entonces... Bueno, da igual. Date prisa y yo vengo. Ok. Está bueno. Ya voy. En realidad no me importa. Estoy delante de Leblanc. Ok. No tenemos una formación... Nada. Un video todo idiota. Todo idiota. Tratando de llenar 128 de RAM. ¿Y lo logró? No hemos hecho todo lo posible. Ahora toca esperar. Por cierto. Bueno. Siento lo sucedido en Akihabara. En Akihabara. La fastidié, pero bien. Futaba parece muy triste. Deberías intentar animarla un poco. Debe poder consolar a Futaba con un nivel de gentileza. Esto es una oportunidad para fortalecer mi vínculo con ella. Ese agente de policía estaba a un nivel mucho más alto que yo. Hiciste bien. Ya, supongo que tienes razón. O sea, conseguí comprar cosas después de lo que ocurrió, pero fue solo porque estabas tú. En fin. Podemos subir a tu habitación. Podemos subir a tu habitación. Quiero seguir hablando contigo. El nuevo informe de Fabricio Romano. Madre azarte. ¿Qué mierda está hablando? ¿Qué habla, playa? Me lo he pasado de miedo en Akihabara. Creo que quiero intentar ir a alguna otra parte otro día. ¿Ok? Parece que Sogyro tiene muchas ganas de que vuelva al instituto. Pero las clases por internet son mejores. Ni siquiera tengo que salir de casa. Qué buena idea. Verdad, puedo ir a clase sin tener que salir de la cama. Aunque no sé si Sogyro consideraría ir al instituto. Instituto. La verdad es que quiero volver. ¿Y crees que será capaz? Hijo de puta. Sí. Sí. Yo haré todo lo que pueda. Madre, por ejemplo, la madre siempre hace así como... ¡Actually! Debería hacer una lista de promesas. Mi madre me obligaba a hacerlas todo el tiempo. Me escriba las metas del mes. Cómo limpiar la casa o hacer los recados. Cuando cumplía uno, lo marcaba con un sello enorme. También escriba comentarios. Esa era la mejor parte. Y cuando cumplía todas mis metas, se tomaba el día libre para pasarlo conmigo. Pues decidí, voy a hacer una lista de promesas. Es hora de poner mis ideas en orden. Ok. Ya va a decir algo del DT de la cantera. Ya va, hijo de puta este. Estos son mis promesas. Perdón. Ir a algún sitio con mucha gente. Acostumbrarme a las multitudes es primordial. Ir al instituto. Quiero ver cómo es por dentro. Aprender sobre mi generación. No cabe duda que necesito más información. Tener una conversación normal con un desconocido de mi edad. ¿Qué te parece? Suena genial. No voy a ponerle fecha límite. Tan solo quiero intentar conseguirlo todo algún día. Aunque te tocará ayudarme. A cambio, intentaré ofrecerles una mejor navegación. Ok. Uy. Mi hermana me compró tacos. Bendecido estoy. Dichoso hijo de puta. Aprovecho. Posibilidad de ver el mapa de un piso de momentos al entrar en él. Así que si no cumplo todas las promesas, ¿crees que me podrías recompensar? Sé que es una pregunta rara, pero saber que tendría una recompensa me animará bastante. Bueno, puedo hacerlo. Aunque estoy reventada de haber hecho la lista. Así que empiezo mañana. Y no es una sueta, es una chema tipo suera. No, hombre. Es playo. Es vara. Es vara. Te lo quebró un vergao en llegar. Es piche mal. Pero este mal ya estaba en la casa. ¿Para qué salió? Yo a la hora. Gracias por haber pasado un rato conmigo hoy. Hombre, la lista de promesas me recuerda a cuando me llevaba mi madre. Si acabo la lista de promesas y empiezo a ir a clase, ¿crees que Zoyiro se pondrá feliz? Seguro que sí. Sí, ¿verdad? Vale, otra razón para seguir esforzándome. Quería hacer algo por Zoyiro. Pero solo se me ha ocurrido eso. Pero primero tengo que terminar la lista. Hacerlo sin ayuda sería como enfrentarme solo a un jefe final. Pero ahora te tengo en mi grupo. Cuento contigo. ¿Qué ganas? Que comience Misión Fantasma 4. Episodio de los ladrones. Vale que solo somos tú y yo, pero tú por eso no te preocupes, ¿ok? No me diga que a putada también le va a meter el bollo. No sé. No sé si hay relación con putada, güey. Las cosas están desmadrando en internet. Están hablando por todos lados de los ladrones fantasma por todo el país. Y también en la ciudad. No pasa un día que no oiga hablar del tema. Esto significa que la gente empieza a desconfiar de nosotros, ¿no? Empieza a confiar, perdón, en nosotros, ¿no? Creo que tanta pasión es excesiva. No me parece un buen presagio. Donde tenemos en un problema si alguien saca a la luz nuestras identidades. No se hacen eso. Como si alguien pudiera hacerlo. En cualquier caso, el follón ha puesto el foco de interés del público sobre los ladrones fantasma. Tenemos que ir con más cuidado de ahora en adelante. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que se culpan para actuar? No tiene sentido. Este Richie es un estúpido. Acertó la predicción, pero si un mil yenes es un... No entiendo esto. Acertó la predicción, ¿de qué? Indica que tuvo conversaciones con el club anterior. Donde una joven propensa se confió en muchísimos medios. ¿Qué es su 23? Mamahuevos. Que la joven jugadora ha llamado en varias ocasiones al club. Al parecer, su interés por Frichar se hace destacar. Ya que ha solicitado reuniones en las últimas tres semanas. Seguimos informando. O sea... La drogadicta. ¿O de quién está hablando? ¿O quién es la sub-23? Vea, Takemi y Kawakami ya están en la acción. Akechi. 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 Este hijo de puta ya ha al rato desaparecido. La mamá del breta anterior me llevaba muy bien con ella y todas las semanas me dice que si voy a pasar por ahí cuando voy para la Uplayo. ¡Playo! 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 ¿Y usted qué? ¿Y usted por qué no pasa por ahí? ¿Qué es la picha? ¡Hue puta! ¿Quién nos ha ido a fichar por el Monza y se cayó el fichaje porque pidió mucha plata? Por el Monza, perdón. ¿Y qué es ese equipo? ¿De dónde? La verdad es que tengo cosas que hacer. De hecho, estoy esperando a alguien. Te avisaré cuando tenga más tiempo. O sea, entonces nos abotállese. ¡Oh, mal! Ario, Akechi de picha. Me le cago a este hijo de puta. Este hijo de perra, eh. ¡Qué chido, eh! De nuevo ir con la maestra. Ah, tengo que sonar como con Maruki, ok. Ah, un equipo italiano. Si paso, solo que ayer no pude porque andaba en moto y estaba lloviendo. Madre, y pase mañana, bueno. Me fui a la escuela. Hacía muy bien tiempo por allí. Aquí en Japón sigue haciendo mucho calor. Lo siento, hoy no es tipo de humor para enseñar Shoggy. ¿Quieres dar un paseo conmigo? Debe. Mira, sí estaba pensando en dar una vuelta por la zona de Skytree. Vamos para allá. Ok. Aquí la tienes. Es la versión digital de la revista semanal. Entre la vil salud de mi padre y que está postrado en cama. Y el hecho de que mi madre lleve el peso de la familia e incluso han llegado a difundir que trabaja... ¿Han llegado a difundir que trabaja en un club nocturno? ¿Qué putas? Y no mienten, pero qué necesidad había de escribir sobre el tema. Aprovecharse de los asuntos privados de una familia es cruel. Los problemas de mi casa no tienen nada que ver con mi destreza como jugadora del Shoggy. Mi madre montó en cólera cuando leyó el artículo. Dijo que arruinaría su carrera y que jamás perdonaría a la persona que lo escribió. Mi padre no dijo ni mu. Se sentó a escucharle y ya. Pero parecía afligido. Parecía afligido. Mi madre me dijo que... Me dijo que la manera de callar los rumores era aumentar mi popularidad. Así que no para de repetirme que dé más entrevistas para la televisión y la prensa. Qué putas, ¿no? Un día de estos me dijo que la acompañara al departamento de su mejor amiga para alimentar a su gata. Y como rata en balde. Pero fue. ¿Fue o no fue? La prensa da miedo, digámosle. Opino lo mismo. Sí, hijo de puta. Los cuchicheos que circulan sobre mí no tienen nada que ver con que juegue al Shoggy. Siempre he creído que si me esforzaba jugando al Shoggy podría sacar adelante a mi familia. Sin embargo, jamás imaginé que alguien escribiría un artículo tan nocivo sobre mi familia y yo. Que me traten como una famosa no me va a traer nada bueno. Dicen que solo sube una cara bonita sin talento. Les molesta que salga tan amenudada en la prensa. Se han dicho cosas horribles sobre mí sugiriendo que haría lo que fuese para ser popular. Hasta en el mundo del Shoggy me están dando... Me están empezando a dar la espalda. De ahí mi actitud... De ahí la actitud de mi señor... Señor... Estoy andado en la moto pero la dejé en el mal y nos vemos en Uber. Este hijo de puta. Hace como este hijo de puta. Haz ahora que vean. En realidad es práctico en la iglesia porque nadie quiere jugar conmigo. Mi padre y yo solíamos jugar incluso estando él en cama. Pero la enfermedad ya no se lo permite. Quizá debería dejar el Shoggy y buscar un trabajo. De ese modo ya nadie... Ya nadie haría sufrir a mi familia. Sigue tu pasión. Es que solo andaba un casco. Yo solo andaba un casco. Hijo de puta. Se mandó a la guerra. Entonces... Descansa, history. ¿Quién dice que se necesita casco? Que siga mi pasión. Me encanta el Shoggy. Y no quiero dejarlo. Sí, llevas razón. Tú sí que entiendes cómo me siento. Al fin y al cabo me encanta el Shoggy. No podría dejarlo nunca. Estaba confusa por lo del artículo y por cómo se comportó mi compañera. ¿De qué casco hablamos? ¿Prayo? ¿De cuál más? Hijo de puta. Pero sí. Pero ahora empiezo a conseguir mi próxima jugada y todo gracias a ti. Sí, sí. Este madre lo decía literal. Pero ahí, güey. Obvio que se... Hablo de la moto. Obvio que hablo de la moto, por supuesto. Pero ahora empiezo a conseguir mi próxima jugada y todo gracias a ti. Me has ayudado a entender muchas cosas sobre mí misma. Al margen del Shoggy. Ok. Nivel 4. 6. Sué puta. No me acuerdo que había subido tanto el nivel con ese. Sué puta. ¿Te apetece volver a la iglesia y jugar una partida juntos? Este artículo me tiene irritada. Voy a estrenar mi jugada secreta. El portal... El portal Jaguar a la vida materna. Y haré el tablero de un infierno. Ok. Es que la amiga de ella tiene un palo de esos de pole dance en su cuarto. Me contaron. Ah, le contaron. Le contaron o lo vio en acción, hijueputa. ¿Qué puta es este, güey? Ya bien, entonces sí. Ahora Hazard, el que pasa ahí, güey. Hola, soy Hifumi. Gracias por acompañarme. Necesitaba distraerme. Me sentí atrapada en un círculo vicioso al tener tarde de solucionarlo. Pero tú me ayudaste a salir de él. No serías mal monje, la verdad. Lo digo por lo bien que se te va a escuchar. Como dices tus pecados, hija mía. Bueno, no me lo esperaba. Me has pillado. Ok. Eres una persona muy rara. Gracias. Se supone que la profe soy yo. Pero hemos intercambiado los papeles. Te me enseñas a mí. Me encantaría seguir aprendiendo de ti. Si me disculpas, nos vamos a mi iglesia. Ok. Lleva un plantón y sin morbo de nada. Entró al depa. Se veía un cuarto con unos ledes morados. Y el palo ese. Ah, en plan sin morbo. Y por eso dijo que llevaba otro tipo de casco también. Es cuando noté que se venían cositas. No sé si yo así pedir el perdón al presidente Okumura. Cuanto antes lo haga mejor para la sociedad. Todos con vosotros. Un soldado no va a la guerra sin su arma. Eso decía mi maestra. No animó que va a ir sin su arma. Y fue puta que se le va a caer o que. Calepicha tipo. El otro día fue a comprarle un regalo. Un regalo a mi nieto. Y le vendían disfrazes de los ladrones fantasma. El país está acabado. Si los niños. Si los niños toman como modelo a los ladrones fantasma. Es vuestro segundo año en el instituto. Así que deberías tener claro vuestro futuro. Si buscas seguridad y estabilidad. Adoptar al funcionariado. Es una buena opción. A ver. Seguro que pensáis que ser un funcionario consiste en pasarse el día en una oficina. Pero los pescadores de Nagaragawa. De puta nombre. Son funcionales. A ver. A qué sector pertenecen. Aencia de la Casa Imperial. No me esperaba que lo supieras. Son los pescadores. Solo los pescadores con Cormoranet del Pío Nagar. Están empleados por la Casa Imperial. A dichos pescadores se los ofrecen plazas en la junta de ceremonias. De la agencia de la Casa Imperial. Dicho esto. Este trabajo no puede adoptar cualquiera. Pues es un cargo hereditario. Si quieres ser funcionarios. Procurad llegar a la dieta. Que eso si no es hereditario. Muy bien. Soy harto de los políticos de hoy en día. Es que no hay nadie que quiera mejorar este país. Dijeron en las noticias que el índice de popularidad del gobierno ha vuelto a caer. Lo puse a vosotros. Vaya. Nuestro prestigio está por las nubes. Está el mapa. Makoto no puedo. Está futaba. Supongo que futaba. Esa misma aplicó Hazard Si, no hay nadie Voy a ir con FOTAO Desde ahí todos los martes me pregunta si voy a pasar por ahí Antes de ir a la U Literal todos los martes tiene ¿Entiendes? Podría tener acción Representa que ella no fue La que usó el palo del pole dance Pues no, ese fue Hazard el que lo usó Hemos hecho todo lo posible Te voy a esperar, ¿tienes tiempo? Sí, vamos Martes de coito Ven a mi despacho Empecemos a trabajar en la lista de promesas La primera es ir a algún sitio con mucha gente Conozco el sitio idóneo Akiabara Wars, la venganza de los FOTAO Va a seguir a Akiabara Mucho ojo por ahí Allá va a usar el cañón y él limpia cañones Estoy intentando pensarlo ¿No sería al revés? ¿O cómo los...? No sé, da igual Dice la tablet de antes Quien haya... Quien haya gojado eso debe ser mi pro Aunque no tanto como Inari Tiene una visión del arte particularmente pervertida ¿Qué está pasando? Un aire acondicionado Playo Haga la inversión Vale la pena Una oferta super limitada en la sección de ordenadores 3 trabites por solo 500 yenes Menuda ganga Se va a agotar en segundos Y se la llevaron al hijo de puta También me queda así Este... Emergencia, emergencia Estoy atrapada en el reino de electrodomésticos La guerra de los... De los tresteros es fuera Siento que tenía ese gesto Después de poner algo así Playo, lo peor es que sí Es que sí tiene toda la pinta Para escuchar a mi mamá diciendo que no lo use nunca Playo, y usted es el que lo pagaría, ¿no? Hay demasiada gente No sé si se aguantaría mucho más Se ha cortado la llamada Debería buscar... Debería... A lo mejor debería buscar a Futaba ¡Ojo! Se salvó Yo no apagaría la luz Entonces, ¿no? Entonces, ¿para qué lo va a poner? Entonces, ahí sí es cierto que se lo quiebran Ahí estás Y yo, 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 yo ¿Yo qué? ¿Todo bien? No, nada, ok Estoy más bien... Cabo, qué miedo que he pasado No pensé que fuera a verte hasta el fin de los tiempos Pero entonces pensé en ti Mientras daba vueltas por la tienda Y pum, un blanco bo salvaje aparecía Y ahora quiero volver a verte Así que te sientes olvidado Qué coincidencia Yo también Acabo de cumplir una promesa Ir a algún sitio con mucha gente Soy la leche, ok Aunque todo ha sido gracias a la guerra de los tres telas Y a que me trajiste aquí Yo Futaba Sakura Te doy las gracias Ok Tengo aire Pero esos portátiles Casi no enfría Sí, no Es una playa De esos De esos Cuando yo estaba por comprar el que tengo A mí me dijeron Madre no Es vara No sirven Tipo Al inicio enfrían bien Y luego ya son una verga Te ves tipo eso Aunque no sé yo Entré en pánico al oeste Mientras me pasaba esa mazmorra yo sola Creo que estar sin ti asusta bastante Pues a la voy a añadir otra meta a mi lista Estar bien sin depender de ti Puede que la misión se alargue Pero lo conseguiré algún día Qué cansancio Si me va a botar un pichazo de algo Sí, no Esto no Por dicha Esto es todo bien Soy yo Gracias por la ayuda hoy He superado el objetivo De ir a algún sitio Con mucha gente A la primera Nada mal Aún no sé cómo voy a superar El de estar bien Sin depender de ti A este paso Acabaré en un periquete A que sí Qué verga es un periquete Verás como sí Qué subida Ahora podría jugar Ahora podría con varios CF seguidos De momento tengo que ponerme las pilas De subir del nivel Para el gran enfrentamiento Voy a investigar un poco Y a ver Y a ver si hay otras formas De subir del nivel Qué emocion Hablamos luego Ok Una mierda más Porque donde tengo una ventana Tengo que sacar El mero tubo Que trae Y por ponerlo ahí Tengo que tener toda la ventana abierta Y eso sí que enfríe menos Hágalo un hueco a la ventana Y ya saben Así se soluciona el asunto Qué le parece Voy a ayudar a este man Una forma de asegurarse Uh, la taza La taza La taza A ver Abanico No Jarrón de cristal No tengo una taza negra Tengo otra Sí Yo creo que eso es fijo Esto es para mí Madre, ¿cómo que con esto Qué hago yo? Hijo de puta Le encanta el café Y le di una taza Andate a la puta Que te parió Viejo malagradecido Vaya a ver Qué picha se mama Madre mía El vínculo con Sojiro Ese también hay que tenerlo Al máximo ¿O no? Si sigues con los comentarios De internet Odian a Okumura Y esperan mucho de nosotros Espero que el padre de Haru Despierte pronto Solo nos queda esperar No, pero es bueno Ok Ya tienes razón Pero sé que esto Cambiaría mucho las cosas Como siempre Vamos a tardar En ver los resultados Pero qué ganas Ok Es una mierda Poner el Del otro También Porque yo vivo En condominio Y se pone en el bar Es por el lugar Donde no pone Donde pone el condensador ese Porque Solo se puede poner En el patio Y el patio Literal Al otro lado De la casa Con respecto a mi cuarto Sí Es casi que imposible Básicamente No ponerlo Entonces Qué picha playa No ha visto A ver si Tipo No ha visto No ha revisado A ver si se puede De alguna forma Rico Donde lo dejamos Por la última vez Gracias 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 Cabo a Kami Gracias Gracias Hijo de puta Todo el mundo Leer ¿Qué tengo para leer? ¿Qué me queda? Nada más el de la flor La ciencia del bateo Y los de la flor Voy a leer el de la flor ¿No? Qué sé yo O se pone el condensador En la cochera O se deja un mero tubo De mierda Que viene desde el patio A mi cuarto Ya ¿Y cómo harían eso? ¿El demás sobre flores Te será útil Cuando trabaje Ah Pensé que era para trabar Acá Conocimiento sobre el mundo De las flores A partir de ahora Entenderán mejor Las significaciones sobre flores Cuando trabaje Este florista Hubiera estudiado Para formar conocimiento Mejor Creo que no me habrán llamado Bueno Ya tenemos el hilo De la clase Ok Mi administrador del condominio Me supo decir Inútiles Supongo que es para que La mayoría de gente No se ponga a ser loco Al fin y al cabo Me imagino Si no No se ¿Qué es esto? La película ya me la había visto También ¿Verdad? Creo Hay vecinos que tienen Y ponen ahora En el techo Ah ¿Y usted no lo puede poner En el techo? Ah No No lo he terminado Ok Nada No vine a nada Y mira Esto también Porque Eso Dice que altera Al orden Pero May La casa No es suya Tipo ¿Dónde ¿Dónde vio usted? ¿Dónde vio usted? No sé cómo funcionan los condominios Pero entiendo que ese terreno Se lo tuvo que comprar ¿O no? Bueno, usted no Sus tartas En su caso O eso es nada más alquilado ¿Dónde se vio? Exacto Exacto Pero es Como hay mierda O para quebrarlos Pero hay que ir a otra película Madre Pero está Está la misma Hijo de puta Felicula Todo el rato No hay que ir a la misma No compro un condominio Porque no me alcanza por supuesto el reto de la hamburguesa igual lo que ocupo más es ocupo más encanto que trabajar a playa ahorita para seguir con Makoto mañana voy a comprar la mierda solo falta la plata ¿qué te pasa? hace un tiempo vi un gato en la carretera que parecía gravemente herido al acercarme se usó y se fue corriendo restando la patita la cosa es que oí hablar de un grupo de chavales universitarias en la tienda decían que aquí cerca vi ah, esto es lo de por eso me acordé del gato herido que igual es cosa culpa del chico ese es imperdonable pero la policía no puede hacer nada si no tienen pruebas desde entonces no he parado de pensar en ese gato me cuesta sonreír sé que la policía no puede ayudar pero igual la no es fantasma así que pueden hacer algo ¿tienes una relación sobre él? kazuotsuoi se acabaron solucionando no soportaría que alguien que siguiera haciendo daño a los animales inocentes alguien que tiene que detenerlo ¿de qué me sirve hacer las barras las solicitudes de mementos? tipo como esta buen trabajo parece que has aprendido a ser más considerado con los clientes ok descanse Kenny y Hazard también 279 luego ver Netflix ni picha ah weón y yo haciendo las weón quisiera algo al respecto merece castigo sí, ese mismo vamos a despertar el corazón de ese asqueroso antes de que vuelva a poner la mano encima de un animal a ver que tienes un objetivo asegúrate de que todos se unen a la misión quedan escondites ah suave suave me van a mandar de una vez ah me cago en me van a mandar a mementos la puta madre ah no ok nada pasó por si queréis estar al tanto de la situación lo de mi padre ha cambiado poco hasta ahora agradezco la consideración aunque aún tengo que hablar con él a fondo como he dicho antes es justo lo que le pasó a mandar a mí no hay de qué preocuparse aún así lo siento si queréis saber quién es el culpable de la desconexión mental el padre está muy débil físicamente así que quizá lleve algo de tiempo tengamos paciencia no hay de qué preocuparse en este caso no es hora de hablar de la próxima fiesta para celebrarlo es mi pregunta muy absurda madre este madre la hijueputa se le está muriendo el tata y este madre poniendo estupideces ya hablaremos de eso en otro momento tengo que esperar con calma voy a poner contacto con vosotras y pasar son las que son necesarias para seguir con los confiantes ok este hermano no puedo hacer nada no ahí no voy a ir con la periodista que creo que esta madre me subía la gentileza la gentileza es lo que me sube ¿no? o no suave ah está la divina también a ver el del otro día ¿no? me acuerdo de ti recuerdo que tu destino era bastante atípico siéntese por favor a ver no quiero pagar 100.000 yenes debemos ir a casa para probar ¿qué quieres hacer? no, no no voy a comprar nada el signo es absoluto es absoluto e inalterable que no sé qué putas puso la madre aquí hay más libros mierga hay de libros ver aquí vale sea lo que sea que me suba es que me importa pero no te metas en líos activos en identificar o qué venido a afrontarlo de una fantasma ¿qué pasará ahora que ha terminado lo de Medjet? ¿cómo ibas a saberlo ¿verdad? tienes mucha información sobre los demás fantasmas sí voy a pasar el rato aquí algo me subía a esto no me acuerdo si era el encanto o la gentileza una forma de asegurarse de que hoy se lo pase bien algo que puede utilizar en el trabajo nada en verdad nada en verdad ¿qué crees que pasará con Okumura Foods? a pesar de que han despertado el corazón del CEO la imagen de la compañía está por los suelos las excepciones valdrán nada y menos ¿de verdad crees que Okumura explotaba a sus empleados? hoy en día cualquier rumor se extiende como la pólvora y si todo era mentira en ese caso las verdaderas víctimas son los empleados lo que pasaba en Okumura Foods será bien sabido en la industria está dando demasiadas vueltas eso y el encuentro deportivo fue genial la forma en la que superaron las adversidades y ganaron parecía sacado de una peli si esta vez han hecho una actuación estelar ¿de qué están hablando? habrán estado matándose a entrenar ah está hablando de lo de Kazumi ¿no? Kazumi era el nombre no me acuerdo de la peli roja te entiendo que quieras decir puede que también puede que vaya a animarlos también me voy a decir lo demás del objetivo de Mementos ya empieza a pedir picha con el objetivo de Mementos te lo entiendo es literal solamente para un trofeo la vara de Mementos creo que de hecho uno le da un verganzo de trofeo simplemente jugando el juego ¿no? tipo pea llevo la mitad solamente jugando y jugando normal digamos dentro de lo que cabe hasta futaba y solo futaba vale con futaba hemos hecho todo lo posible lo que hay como un trofeo no hay un trofeo para completar todas las solicitudes de Mementos pero la mayoría están ocultos así que asumo que el de Mementos no que picha este han sacado la máxima nota en los exámenes este ya no lo puedo sacar ¿verdad? este trofeo ya no puedo conseguirlo que picha o si puedo creo que no que mierda eso fue al puro principio el primer primer ah no no era un examen era una pregunta o las preguntas cuentan como exámenes la persona de un compañero ha evolucionado así creo que sí lo puedo hacer ahorita un accesorio y habilidad del señor de un palacio has cambiado por completo la cognición de Mementos mira no he usado la silla eléctrica has limpiado el LeBlanc tampoco lo he limpiado ¿cómo compro la lotería? ¿cómo que ¿cómo que lotería? ¿cómo 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 que quiero comprar lotería? luego voy a hacer lo de limpiar el LeBlanc también la siguiente promesa de la lista es ir al instituto de acuerdo bastante complicado para el segundo jefe mira se cambió la ropa va a ser todavía más difícil teniendo en cuenta que habrá gente también no es para mañana lo que puedes hacer ahí vas a ir al instituto no importa tú veis pásatelo bien no hay que sacar todos los confidentes para el platino entonces no tipo usted lo sacó sin eso tipo usted no sacó a Yusuke aquí estamos en el instituto creo que se me va a salir el corazón ¿qué estás haciendo aquí pues en una lista de promesas como la que haces con tu madre bueno ¿te apetece entrar? si eso tal luego esa es la máscara ¿no? fueron juntos esperaba que dijeras eso pero mira bien la mayoría de alumnos de sañido y los profesores están en reunión yo os acompañaré puedo aprovechar mi posición como presidente del consejo estudiantil para evitar cualquier complicación eres nomás con vosotros dos a mi lado esto será tan fácil como luchar contra las sombras de poca monta creo que no lo entiendo eso es bueno ¿no? en fin vamos a enseñar el instituto bueno no que que no era necesario esa esa de cafetería donde comen algunos estudiantes comer eso me recordaba aquella vez que fui la única a la que no le dieron pudir en la comida nada otro día me comí una fresa con quetsu no me di cuenta porque los dos porque las dos cosas eran rojas fue asqueroso la cafetería es un poco aburrida no sigamos la biblioteca del instituto aquí tenemos el típico catálogo académico libro de texto enciclopedia de estudio pero también hay mangas y novelas petición de unos estudiantes algo protestones qué cantidad de libros te gusta leer votado en primaria podía memorizar los títulos de todos los libros de la estantería de una sola pasada pero cuando se lo dije a los otros niños todos pensaban que me lo estaba inventando así que recité todos los títulos para demostrarlo pero se rieron de mí y me llamaron bicho raro soy rara blanco no tienes talento negro de tener talento si eso va a espantar a la gente el instituto es lo peor mierda bueno continuamos solo quedan las aulas pero pensando lo mejor deberíamos dejarlas para otro día vamos a la entrada lo siento futada no hay nada que sentir es mi culpa he sido yo la que se ha acordado de todas las cosas feas parece que pensar en el pasado es una mala costumbre mía a mí parece adorable todo el mundo lo hace en serio y todo eso también eso significa que somos iguales te voy sincera es evidente lo mucho que has mejorado últimamente nunca te veía te habrías preocupado tanto por esto lo que quiero decir es que preocuparse por algo es el primer paso para cambiarlo venir al instituto es un gran avance lo estás haciendo genial ¿verdad? sí estás contenta conmigo a pesar de que me acabo de deprimir eso es como el dicho cuando la vida te da limones voy a preparar limonada para los drones fantasma metafóricamente hablando seré estupendo ok posibilidad de causar retención a los enemigos en iniciar un combate ok se crean muchos amigos si decidieras venir al instituto amigos ¿fotaba? nada estupendo estupendo he vuelto el instituto eso significa que ya he cumplido la promesa número 2 bueno vámonos por ahora que sea la voz hoy curry digo que me piro vampiro no sea hasta mi puta estamos en mi más autista mínimo vale estamos en octubre muchísimas gracias por enseñarme el insti me siento feliz pero que cansancio no entiendo como hay gente que se hace estando en el resto todos los días menús titanes algo me dice que subiré el nivel antes si me quedo contigo pero creo que me quedaría sin mamá enseguida el mundo real da miedo te llevaré cuando sea en serio aún aún me queda mucho para mejorar no puedo relajarme ok siento que estoy improvisando un montón gracias a ti seguiré yendo a mi propio ritmo hasta alcanzar la próxima meta a eso hay que parar y curarse no puedo dejar que sigan tirando de mi tengo que aprender a arreglar unas por mi cuenta ok como limpio el local este intento arreglar el portátil roto con las herramientas para la ordenadora no vendría no puedo hacer regalar eso en tu escritorio voy a hacer un save aquí voy a hacer otro save en un lugar random por aquello tipo los save lo estoy haciendo por si al final me dan ganas de platinar el juego lo que sea literal como para tener un punto de retorno aquí no puedo hacer nada con el que chini nada verdad chini me pide demasiada plata que para eso era de limpiar seguro que lo agradecerá a mirada me sube la gentileza eso lo agradecería vengan a casa no rompas nada ok te ayudaría si no me encontraras si lo digo en serio todo como chorros de oro el jefe estará satisfecho pensar en los que antes de limpiar el yo blanca ha contribuido a aumentar tu gentileza ok ahí está darse a la policera salgaba más de lo que esperaba vámonos a dormir en cuanto acabemos ok por qué hay mates ahí en medio de la calle no eran ganas de que pida perdón públicamente deberían ejecutar a todos aquellos que usan problemas pero podrían acabar con mi jefe los políticos van a por los del santasma qué pasa con Akechi tiene miedo a las críticas si ando muy desaparecido el jefe Akechi quiero arreglarlo sí arreglar el portátil es complicado hacer que funcione pero arreglarlo te llevará tiempo intentemos a ver ni siquiera sé que es esta parte ten cuidado tengo que subir algo o no los ordenadores están formados sobre distintos componentes ya funciona aunque bueno tampoco está tan dañado prepara un artilofi tan complejo va a mejorar tu destreza estoy subiendo un pichazo la destreza lo estúpido bienvenidos a artículos sospechosos Tanaka yo soy Tanaka el de los artículos sospechosos aquí vendemos artículos raros y maravillosos que no se encuentran en sitios convencionales te interesa a la puta es el ¿cómo se llamaba hasta ahora? la web la deep web era ayer te la web automáticamente estaba configurado de antemano o algo artículos sospechosos es una página para comprar me ha llamado la atención he hecho un vistazo algún día que puta a ver a ver quiero clasico de ciencia ficción parece brutal artículos sospechosos no se sanaka esta vez funciona con reconocimiento es para que comprar sea más fácil puedes obtener artículos sospechosos artículos raros puta puedes obtener objetos raros mediante artículos sospechosos las compras llegan en unos días solo puedes encargar un paquete a la vez cuanto más compres los productos disponibles habrá deja de lado las dudas y los precios y regístrate ya un poco turbia te vas a registrar grandele a ver ¿te pareció usar tu nombre real en una página así? usar el joker tu nombre en clave bien pensado bienvenido estas en artículos sospechosos están acá joker pero has abierto la puerta a un mundo de posibilidades con las con las que la gente normal solo sueña ahora solo podrás encontrar ahora podrás encontrar todos los objetos raros que quieras para esta porquería güey ya la compro que quiere un clásico de ciencia ficción en los cines de al lado están echando una peli mitiquísima de ciencia ficción eso es ocupado ¿verdad? vamos a ver el regreso ah dale dale de una vámonos ahí nos vemos en los cines ok vuelven solos ¿cómo es que esto es un clásico de culto? supongo que se puede considerar educativa por toda la ciencia que hay ok ¿y qué me sube esta vara? ¿conocimiento? sí ok ya la he visto como 50 veces pero la acústica del cine me sigue impresionando o sea las pelis de ciencia ficción no son tan chorradas que no son solo chorradas que se inventan es como un sueño que quizás algún día será realidad es como la esperanza ¿entiendes? creo que sí bueno tienes potencial gracias por quedar conmigo ha sido más divertido que todas las veces que la he visto sola y si hacemos una maratón de pelis de ciencia ficción extranjera espero que te haga ilusión ok casi llegan 90 se va a desplomar esa mierda de popularidad ¿qué? un poco de desplomar sobre la parte de la escuela me entiendo como te sientes pero bueno la tercera no es realmente en este caso necesita obtener resultados de primer lugar para su estatus excepcional ser valiente no es así no es así no es así creo que el argumento podría ser que si va a representar a Shujin y recibir tratamiento especial no es suficiente por favor no te dispara el mensaje ¿ok? esto es necesario para garantizar la verdad en todo el cuerpo no es así no es así como si se han expulado o lo demás otra reunión va a pronto por favor intenta para los resultados que la escuela quiere ver señor poner excesivas expectativas en la Yoshizawa será solo de suerte oh eso no todo mi intención solo quería dar un poco de suerte doctor Maruki por favor continue serviendo el cuerpo como counselor y proporcionar apoyo a Yoshizawa esta reunión fue solo meant expresar como toda facultad estará apoyando ella esa es la razón que te sentiste hoy doctor Maruki apoyando ella entiendo en cualquier eso es todo lo que quería discutir con ti hoy por favor recuerda estos cambios son todos hipotéticos si no Yoshizawa no proporciona mejores resultados bueno supongo que debemos terminar aquí al parido se le cayó algo ahí la vara del amuleto es su encanto ok ok quizás quizás ¿Cómo se ha hecho que ella está en la zona de la noticia? Ella pareció bastante descalada. Creo que fue bastante el shock de ella. Realmente espero que esto es lo que finalmente conduce a ella a cumplir. Ella necesita que se empiece a ir a la tercera parte y traiga un resultado más fuerte. Y pronto. Vice-principal, sé que ya te he dicho esto, pero tu aproximación aquí va a afectar a ella adversamente. Tener a motivar a ella con palabras frutas es solo que le da más ansiedad. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Doctor Maruki, no estamos en una empresa. Si ella es un tratamiento especial de recibir, ella te necesitará una respuesta adecuada. Ella le dar a la terapia hasta que su cabeza se acelerar, tal vez tu idea de la terapia. Pero nosotros no podemos conseguirla, solo le darnos a la terapia. Nosotros no podemos hacer a su jean para mejorar la situación. Pero en este momento, solo se acabará de perderse. No solo perdimos una de ellas, pero la otra nos va a hacer mucho. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué pasa? No puedo entender. Puede que creáis comprender cuán inmenso es el universo, repleto de galaxias, pero imaginaos. Si usamos el símil, tres sandías en el sol, para ver la proporción de algo respecto al universo, ¿a qué equivalen las sandías? Estrellas. No espero nada menos de ti. Trendite en la densidad de las estrellas en el espacio, tres abejas en toda Europa también valdría. En otras palabras, el universo está prácticamente vacío. Las estrellas en el cielo parecen infinitas, pero el universo es aún mayor. Incluso en nuestra galaxia, las distancias que separan las estrellas son enormes. Tan cerca pero tan lejos, lo mismo podría decirse de nuestros corazones. Si se pierda de los sitios en los que hemos estado. Hay que ir a dejarle la vara a la maestra, a la Yoshizawa. ¿Qué suena tan raro? ¿Puedo escuchar hoy? ¿Qué puta teléfono se maneja a esta marea? Sí. 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 ¿Puedo escuchar algo? ¿Puedo escuchar algo? Sí. 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 ¿Cuándo nos vemos en el último día, nos mencionó que se va a ir allí cuando se está depresada. Bueno, vamos ver cómo se hace cuando nos desplieguemos el hernizador de suerte a Odaiba, ¿verdad? No hay nada en conexión. Deberíamos haber tenido esta marea reemplazada ya. Estoy tan utiliza. No hago nada pero causar problemas para Senpai, incluso Dr. Maruki. Yo supongo ser la Katsumi Yoshizawa. Yeah. Quiero obtener un par-fait. Sí, sí. Chau apenas un tiempo. Estaba mirando un lugar en justo ahora. Debería estar ahí donde ningún sitio. Debería ser que nos hemos perdido. No te reconozco ninguno de estos lugares. ¿Es que esa建ción no le gusta estar ahí? Uh, creo que está constru�iendo un centro de convención. ¿O fue una laba de investigación? lab. ¿Y qué es lo que importa, por lo tanto? No es un labio, es un estadio. Solo se ve Morgana en las cinemáticas. Esto, desgraciadamente, yo me lo spoileé cuando vi la vara de Steam. No me acuerdo quién era el que había pedido. El que había preguntado aquí o algo. Y yo me metí a la página de Steam y me salía un gif con la mae. Pero sí, esto me lo spoileé. ¿Pero por qué la mae inició la navegación así de la nada? Tipo, también. Claro que es un bien navegador. Es una posibilidad. Ella no estaba cerca de nosotros cuando entramos en este palacio. Ella no puede luchar como nosotros. Tenemos que encontrarla, rápido. ¿Pero por qué? Vamos a pensar en una forma de entrar. La zona que hay ahí tras la puerta me parece sospechosa. Ah, yo voy a guardar, güeyon, güeputá. ¡Guyeputá! Vean a ver, le voy a enseñar a la página de Steam lo que era. Vea la estupidez esta. Persona 5 Royal. Primero para guardar esto. Si lo dejo aquí y esto me lo ventilo. No creo que sea un palacio muy largo, pero lo hago mañana. Que mañana sería un directo cortillo. ¿Cuántas horas llevo? Ya está maravilloso. 67 horas. Desde lejos es el juego más largo que me he pasado. Punto, tipo. No hay nada. No hay nada ni remotamente cerca, güey. Verás, estupidez. Espera que todavía no se pone el display port. Verás, ver. Vea, yo estaba aquí, tan tranquilo. Bajo un poco. El hijo de puta gif que ponen, güey. Vea que hay gifs para poner. Y ponen el de esta madre. Pero sí, pero sí. Vea, aquí me acabo de llevar otro nomás. Yo me largo. Buenas noches. Se me cuidan. Descansen. Ese otro no lo había visto. Qué pichas. Buenas noches más. Descansen. Ahí nos vemos. Mañana lo más seguro. Directo cortillo, pero en la pura noche. Sí. Hasta luego. Descansen. Después de la pura noche. Yaven. Herman. Acetisco. erto. YP. Perdón. 義apso.